empezamos hola a todos buenas noches en principio creo que si no le ha liado demasiado ya estaréis viendo la imagen aproximadamente con unos 10 segundos de retardo más o menos estoy aquí familiarizando me un poquito con lo que es con la interfaz en en directo porque al ser la primera vez bueno se me va a hacer un poquito un poquito extraño y bueno en principio yo creo que esto ya está ya está funcionando y bueno veo que efectivamente ya hay una persona que se ha conectado tras now alberto buenas noches a todos voy a ver si a mí también me funciona el chat javier granado que tal hombre capitán hook bueno pues por lo que veo ya que hay mucha gente en el chat espectadores por algún motivo a mí me dice esto me dice cero aquí esto lo tengo en naranja no sé si habrá algún problema de de en cuanto a la calidad de la visibilidad bueno si vosotros más o menos no debería haber mucho retardo de entre 10 y 15 segundos con lo cual no va a ser en tiempo real pero casi casi más o menos voy a poder ver lo que lo que comentáis con lo cual si veis aún si lo veis mal o si veis algún problema pues me lo comentáis a todos muchos muchas caras conocidas juan cordero jorge amada andrés bueno muchas muchas caras conocidas vamos a ver cómo lo veis todo desde aquí tengo aquí ahora mismo una cosa que se está parando un poco pero puede ser en mi explorador en principio debería estar funcionando y si no en cualquier caso si hay algún problema si en algún momento esto se para no tengáis problema yo voy a seguir grabando y si no luego lo subiría pero bueno vamos a esperar a ver un poquito a ver si esto se conecta a alguien más si veo que está funcionando bien parte que se ha puesto en verde con lo cual supongo que esto como los semáforos es buena señal y es que podemos avanzar voy a esperar un par de minutillos y vamos a empezar hoy con una una presentación os había comentado ya que realmente mi idea hoy no era la de hacer algo muy estudiado quería algo sobre todo muy natural y quería hablar en principio del tema de las del tema de los accesorios todas estas cosas que tenemos para las panorámicas rieles platos l es base de bases niveladoras pero al final bueno para poder llevar un poquito el guión y que no fuera tan anárquico como me imaginaba aquí a poder ser enseñando una cosa y saltando de un lado para otro empecé a diseñar un poco una presentación y al final bueno me he liado me doliando me doliando y bueno pues ya ya tengo una presentación bastante más currada que os voy a poner ahora vale digamos que la primera parte de este directo va a ser casi como una especie de explicación bueno sin casi va a ser una explicación en directo de pues a lo mejor media ahorita de lo que es este tipo de accesorios para qué sirven cuáles son sus ventajas que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarlos abajo por supuesto vais a tener tenéis todos mis enlaces de lo que yo utilizo pero luego ya lo comentaré ojo con por ejemplo con los platos en l porque no tenéis que comprar el mío tenéis que comprar alguno que sea específico para vuestra cámara bueno pues de momento ya tenemos por aquí 55 personas conectadas que ya para mí es más que me parece ya muchos para canal que está empezando para para un sábado por la noche que la gente está viendo el fútbol sale por ahí del turnero y demás así que vamos a empezar y voy a decir me dice jorge que el vídeo se para pues no sé si seguirá pasando no siguiera pasando luego en cualquier caso voy a minimizar aquí voy a hacer una cosa momentito voy a desconectar por aquí un tema momento voy a decir que desconecten por la casa si tienen netflix que lo quiten o alguna cosa así a ver si con eso liberamos un poquito más de lo que es de ancho de banda bueno pues voy a empezar ya ahora va todo bien vale jorge gracias pues vamos a empezar ya perfecto puede ser que en algún momento con alguna persona también se le pare ya digo luego cuando se grabe y cuando se suba va a ser todo va a ser todo fluido vale lo cual bueno pues si hay alguna cosilla en el directo será un paroncillo y tampoco tendrá varios problemas bueno pues vamos a empezar ya con ello voy a minimizar aquí me voy a traer el chat para un lado un momentito perdonadme que me lo abran otra ventana y voy a empezar ya con la presentación que tengo aquí y ahora mismo se la voy a poner hoy como veis sin croma aquí detrás bueno pues ya tenéis en pantalla la lo que es la presentación lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una panorámica es el formato que vamos a utilizar si la panorámica es como esta fotografía al fin tuve tuve suerte con los cielos como visteis y en esta foto de toledo con las nieblas tan oníricas que hemos tenido en estos días bueno pues como veis la panorámica es horizontal y las fotografías cuando es una panorámica de formato horizontal las tiramos en vertical vale una dos tres cuatro aquí veis una simulación vamos a decir de lo que sería como la disparé yo 8 9 10 disparos vale en teoría hay que solapar al menos un 30 por ciento yo suelo ser un poco más amarrete y y solapo más vale aquí por ejemplo estaba conmigo javier de la torre jesús bueno pues javier le vi y solaba muchísimo más todavía así que no tengáis miedo solapad todo lo posible porque luego si no puede haber problemas pero importante y lo primero si la panorámica va a ser horizontal no olvidéis hacer las fotos en vertical para que para que tengáis mucho espacio libre por aquí arriba y por abajo tened en cuenta que esta fotografía es el recorte final en la panorámica cuando la monte por arriba y por abajo había mucho espacio de sobre vale así que por eso es importante que si es la panorámica horizontal disparemos las fotos en vertical para que sobre mucho espacio por arriba y que luego cuando el programa nos la nos la monte bueno pues que la podamos que la podamos unir bien luego las preguntas os las iré os las iré respondiendo a todos vale jorge esta está hecha con el 70 no esta está hecha con el 16 35 a 35 milímetros en vertical vale javichu qué tal bueno pues pasamos a la siguiente diapositiva en panorámicas verticales esta es una panorámica aunque pueda parecer que sea una foto simple es una panorámica realmente de tres fotografías verticales está hecha hace dos años y está hecha con un tan ron 15 30 a 15 milímetros y al contrario que la panorámica horizontal cuando es una panorámica vertical lo que tenemos que hacer es las fotos en horizontal para que tengamos mucho excedente por los lados y que luego no haya problemas vale el tema es que lo principal si la precisa va a ser una panorámica vertical que nos sobre mucho espacio por los laterales para que luego no haya problemas vale al contrario que lo que hemos visto en la diapositiva anterior qué es lo que hay que tener en cuenta ya empezamos en el aspecto tajinastes efectivamente cristian ya empezamos en el aspecto teórico lo que hay que tener en cuenta cuando realizamos una una panorámica seguro que muchos habéis oído hablar de punto nodal del punto de no paralelaje o de la pupila de entrada al fin y al cabo son todo cosas formas de llamar de la misma manera a lo que tenemos en teoría que buscar o aproximarnos lo máximo posible tampoco es necesario que lo busquemos con esa actitud para paisaje pero a lo que tenemos que aproximarnos para conseguir que la fotografía luego cuando la podamos fusionar funcione y el problema suele venir cuando giramos como estáis viendo sobre el punto erróneo que pasa cuando giramos al hacer la panorámica el paneo horizontal o el paneo vertical vale que a veces giramos sobre el punto erróneo lo hacemos mal y esto provoca que haya un cambio en el punto de vista que haya un cambio en la posición relativa entre los elementos y eso luego qué pasa que genera cuando vamos al programa que haya problemas de cosido que photoshop lightroom el software que sea el software que sea tenga problemas al coser las imágenes y o bien no pueda o haya muchas distorsiones o haya esos saltos esos dientes de sierra que vemos en una línea que de repente tiene saltos vale una cosita una forma muy buena para que lo podáis ver este tema de lo que es el el cambio de la posición relativa es hacer lo típico poner el dedo delante cerrar es un ojo y alinear el dedo con algo que haya detrás con lo que sea y girar la cabeza y vais a ver cómo la posición relativa entre el pulgar y ese otro punto que habéis fijado cuando lo girais la posición entre ambos elementos se va a estar modificando grande en mucha vamos se va a modificar vais a ver cómo se desplazan los dos elementos y no están unidos eso es lo que no tiene que pasar en teoría en una panorámica y eso es lo que pasa cuando con la cámara no giramos sobre el punto correcto que la posición relativa entre los elementos cambia y luego el programa tiene problemas un momentito que tengo que empezar por aquí otra cosa que se me había saltado vale ya está bien esto como digo es siempre necesario que busquemos el punto nodal perfecto para que cuando hagamos así esto no haya ningún cambio pues no porque realmente por ejemplo para paisaje si hacemos un paisaje lejano bueno pues no debería haber muchos problemas incluso hacer la mano alzada pero cuando entramos en motivos ya de arquitectura cuando ya tenemos digamos relativamente primeros planos cerca ahí sí que ya que hay hay que buscar hacer esto de la mejor forma y al menos intentar aproximarnos dentro de los elementos que tengamos del material lo mejor posible a ese punto correcto sobre el que hay que girar vale un momentito que va un poco de agua bueno el punto de giro correcto cuál es el punto de giro correcto sobre el cual hay que girar bueno pues el punto de giro correcto si os fijáis aquí en esta lente que es un agua 12 milímetros 2 con 8 joaquín veo voy perdido por el rabillo del ojo por ahí algún mensaje cuando entra lo del balance de blancos luego lo voy a comentar vale también fijaros que esta lente que es la lente que tengo aquí ahora mismo fijaros esta es la lente el agua 12 milímetros 2.8 fijaros como tiene aquí a ver si soy capaz de enfocarlo un arito azul lo estáis viendo seguro no y en algún punto aquí ahí pone pupila de entrada de la lente y lo estáis viendo pupila entrada de lente que es lo que tenéis ahora mismo en la pantalla la pupila de entrada de la lente ese es el punto en torno al cual tiene que girar la cámara y tiene que hacerse en dos partes primero la cámara el eje por el que gira fijáis aquí el centro de la de la rótula además tiene que estar alineado con el centro de la lente no desplazado ahora lo vamos a ver vale con lo cual ya en esta lente en mil agua ya sé que directamente tengo que buscar ponerme por esta parte de aquí por esta parte de aquí que me lo está marcando el propio el propio objetivo y ponerme por el centro vale el tema es que bueno muchas muchas lentes lo más común es que no tengan esas marcas y haya que hacer pruebas vale errores habituales ahora que ya hemos visto que ya hay un punto que es el que tenemos que buscar el primero es que tenemos un plano de desplazamiento que no es horizontal suele ser el error más más frecuente manuel buenas manuel wilson bueno buenas a todos fijaros aquí tengo el trípode muchas veces pasa que cogemos el trípode nos vamos a poner el trípode para hacer la panorámica el trípode a lo mejor lo extendemos perfectamente todas las patas por igual pero resulta que a lo mejor hay lo más normal es que el nivel el terreno no esté absolutamente plano hay algún desnivel y tenemos aunque no nos fijemos fijaros lo que es la base sobre la que se va a desplazar la rótula cuando gire fijaros cómo está inclinada mucha gente lo que hace es bueno no pasa nada aquí creen no pasa nada dejan el trípode inclinado y lo que hacen es la rótula lo que es donde agarra la cámara donde la sujetamos la ponen recta de tal forma que dicen bueno pues ya está hacen esto más o menos lo que habría en pantalla dejan el trípode inclinado ponen el plato recto y lo tienen así la cámara qué pasa con eso pues que efectivamente cuando tomamos en la primera fotografía sí que tenemos todo nivelado porque eso es lo que tiene que ser muy importante en la panorámica que todas las tomas dentro de lo posible todas estén niveladas que estén que no haya cambios de inclinación y qué pasa cuando no nos hemos preocupado de que las patas del trípode o más bien dicho que la superficie sobre la cual va a girar la rótula sea en todo momento horizontal pues pasa lo siguiente mirad si tenemos como antes pasa esto fijaros este es un vídeo que grabado estáis viendo cómo giro a medida que giro fijaros cómo se ha desplazado completamente como está girando he partido si os fijáis habría hecho lo que habéis visto hace un momento tendría mi trípode inclinado yo habría puesto esto recto pero qué pasa que en cuanto empieza a girar aunque la primera toma esté perfectamente nivelada las demás enseguida se van a girar y eso va a causar problema si el paisaje es muy lejano una montañita al fondo y queremos hacer una panorámica así no haber problema pero como tengamos edificios cerca primeros planos y demás eso va a ser un desastre cuál es la solución a esto pues mover las patas la primera solución es mover las patas hasta nivelar esa superficie sobre la cual la rótula se va a desplazar lo cual es muy tedioso o bien utilizar una base niveladora fijaros como a unos trípodes como por ejemplo aquí está el rolle y solid alfa que tengo yo en la base de unión de las patas tiene una burbujita vale con lo cual bueno aunque no tuviera una base niveladora yo puedo empezar a jugar con cada una de las patas plegar desplegar hasta que esta burbujita esté completamente horizontal este ya me dé el chivato de que está bien y entonces cuando yo gire la rótula va a funcionar y no va a haber cambios de inclinación el problema es que bueno pues que esto no no siempre no siempre lo tenemos muchos trípodes no tienen esta burbujita y aparte es un coñazo auténtico empezar a cambiar a mover lo que son las todas las patas tardas mucho tiempo imaginaros una nocturna que quieres hacer una panorámica hay más gente y te pones ahí con la linternita 10 minutos hasta que consigues igualar todas las patas mucho más fácil hacerlo de la forma que lo voy a hacer ahora utilizar esto una base niveladora que es lo que tengo en pantalla están y wear u otra and work he tenido a las dos valen también la sangue y luego comentaré un poco sobre ellas y fijaros es muy fácil ponerla la pieza simplemente fijaros quito la rótula ahí estoy quitando la rótula pongo la base niveladora la enrosco es simplemente una pieza de metal que se interpone entre lo que es el trípode las patas y la rótula y su función es esta fijaros como aquí el trípode aunque esté completamente torcido gracias a la base niveladora fijaros como esta superficie de aquí sobre la cual el trípode de la rótula perdón se va a girar fijaros como está completamente horizontal ya vale con lo cual es una forma muy fácil de equilibrar ese plano para que la rótula gire siempre de forma horizontal tenemos que buscar que tanto la burbujita de la propia base niveladora esté nivelada como que luego la parte de la rótula pues fijaros que también moverla para que esto esté perfectamente horizontal y esta burbujita también va a estar si esto está horizontal y esto está horizontal esto también va a estar horizontal vale aquí podéis ver más fácilmente para los que no lo haya visto nunca podéis ver bueno pues cómo es se mueve lo que está palanquita y entonces tenemos esa especie de plaquita metálica que se gira y buscamos que eso coincida exactamente cuando lo tenemos ahí fácil ya volvemos a apretar y ya lo tenemos nivelado me alegro francisco javier las patas es un rollo y ya digo da muchos problemas yo cuando me olvido de llevar la base nivelador alguna vez bueno pues eso lo echas lo echas de menos bueno aquí podéis ver como cuando gracias a la base niveladora ahora cuando giramos fijaros como todo este está nivelado ya es perfectamente horizontal ves ya no hay ningún cambio y ya está todo perfectamente nivelado ahora mismo ya en principio esa parte la tendremos resuelta y sólo con esto sólo con esta chorrada la mayor parte de las panorámicas que hagamos en paisaje la mayor parte van a funcionar bien cuando vamos a tener problemas bueno pues el problema vamos a tener más adelante cuando metamos primeros planos que para eso voy a comentar para qué sirve el río el río este vale otro problema que hay no utilizar plato l y la de ar la cámara como siempre con imágenes se entiende mejor mucha gente tiene bueno ya sabéis que siempre recomendamos que lo mejor es tener rótulas de tipo arca suisse de ese tipo que enganche con pincitas vale aquí las veis las pincitas de los laterales pero mucha gente sólo tiene estas plaquitas y no tiene un plato en él qué pasa con estas plaquitas si es lo que utilizamos a la hora de hacer panorámicas pues si picas el encuadre javier pues si no tienes una rótula panorámica bueno pues si lo haces como luego lo vamos a ver con el riel que funcionará vale que funcionará casi siempre si lo haces en el riel pues vas a tener más problemas todavía fijaros esta plaquita esta plaquita aquí que aquí la veis pues pasa esto que cuando giramos si queremos hacer la panorámica como hemos visto de formato horizontal que es lo más habitual las panorámicas que sean horizontales ponemos la cámara en vertical y qué pasa si sólo tenemos la plaquita central pues esto que entonces tenemos que tumbar la cámara a un lado y fijaros cómo se desplaza completamente el punto de giro si os acordáis antes dijimos que tenía que girar por aquí el centro y fijaros ahora la cámara la lente va a estar aquí vale y el ángulo de giro va a estar aquí con lo cual fijaron la separación entre la línea verde que es el punto con el que debería girar y la línea roja que es donde va tenemos vamos a tener la lente fijaros me pasa una diapositiva está fijaros veis el giro sería así para hacer la panorámica y esto es absolutamente incorrecto y se debe a que al no tener un plato en él sólo tengo esa plaquita central y tengo que tumbar la cámara a un lado para eso es para lo que hay que tener este tipo de platos y muy 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 importante específico para cada cámara da igual que sea de marca en este caso es una marca más o menos conocida sango y foto no hace falta que sea sango y foto yo este es el plato específico como aquí veis para mi 7 r3 pero por ejemplo para la 7 r1 tenía un plato de 15 euros luego 20 euros era el de metal lo importante es que sea específico para la cámara primero para que luego los puertos de conexión coincidan pero luego aparte para otras cosas que vamos a ver ahora fijaros como con el plato en l vale aquí tenemos ya no sólo la plaquita aquí sino esta plaquita gracias a este plato podemos coger la cámara y la ponemos en vertical y ahora sí que fijaros como ya la ve la panorámica vamos a girar completamente en este eje ya la cámara no está aún a un lado con lo cual ya tenemos un problema solucionado y efectivamente como dice jorge hay platos en l universales pero dan problemas te pueden tapar los puertos y aparte una cosa que no te va a coincidir que es esta esto si es universal y no es específica para tu cámara en los platos en l fijaros como vais a tener esta marquita tenéis esta otra marquita también en muchas rótulas no en todas ni en todos los cierres tenéis esta marquita si las alineas los dos también puede ser esto es el riel nodal vale el que luego os voy a enseñar lo alineo con el cero vale si hacéis eso va vais a tener la cámara así ya o sea la cámara la lente va a caer en el centro si no lo alineamos bien bueno pues puede pasar esto lo que veis aquí que entonces tengamos la cámara la dada a un lateral así que esto sería incorrecto no basta con poner la cámara arriba hay que ponerla justo exactamente en el centro la forma más fácil de buscar este centro es buscar me he pasado es buscar estas marquitas que tengamos aquí vale ese es otro truquito que no no tanta gente conoce bueno pues ya sabemos base niveladora plato l fundamental y sin esto no se puede pasar y esto es lo que yo digo que es lo que utilizo a todas horas pero aparte hay otra cosa que también nos puede venir muy bien y que es muy barata que es esto esto vale 16 euros y nos puede venir muy bien para primeros planos porque por eso lo he puesto otro error posible incluir primeros planos sin usar un raíz nodal ajandro no da igual da igual que no bueno aquí otra esa marca pues si no trae esa marca mala suerte entonces tendrás que hacerlo un poco ojo de buen cubero o hacer de tú mismo una marca si tienes en la rótula en la base donde engancha la cámara tienes en la zapata de agarre tienes una marca bueno pues prueba a ver dónde queda bien la cámara le haces un rayón cejo al platón l y ya está ya te dice el chivato para siempre bueno incluir primeros planos sin un rayo nodal qué pasa cuando tenemos un primer plano en paisaje queremos hacer muchas veces primeros planos o tenemos un algo que vamos a hacer interiores a ella sí que tenemos que buscar más lo que es ese punto que decíamos antes nodal que realmente es la pupila de entrada de la lente el nombre bueno fijaros yo ahora mismo imaginar voy a hacer mi panorámica con un primer plano muy bonito y tengo mi cámara así como la vemos aquí abajo a la izquierda vale perfectamente en el centro y digo vale y lo hago así pero la cámara estaría como veis en pantalla ahora mismo estaría veis el ángulo de giro el punto en torno al cual va a girar es este eje vale y la lente está aquí y aquí ya hemos dicho antes que mi pupila de entrada de la lente está aquí entonces entonces tenemos un problema este problema cuando sea paisaje lejano pues no va a ser problema cuando tenemos cosas en primer plano cuando esa arquitectura con líneas verticales etcétera ahí se genera el problema y ahí es cuando entra el comprar buenas noches esteban y ahí es cuando entra el comprar creo que me pasa de una esto este riel vale este es un riel clónico vale esto no hay ningún problema en este lo hay hay clónicos muchos este está comprado en amazon este es de 200 milímetros bueno lo primero si vuestras lentes son muy largas pues un 200 milímetros si tenéis lentes más pequeñitas pues uno de 140 os puede valer vale podéis decir bueno pues me compro directamente el 200 hay que tener cuidado porque si te compras el de 200 puede pasar como con este el agua 12 que al ser una lente muy angular en cuanto aquí te sobra un poquito delante esta parte se va a reflejar en el fotograma con lo cual no te va a interesar así que bueno según las lentes de cada uno le puede interesar tener el 140 o el 200 o tener los dos vale yo tengo los dos porque por ejemplo con el 200 con algunas lentes me puedo quedar corto y con el 104 y con el y con el 200 bueno pues si lo pongo aquí está de aquí se me va a notar esta parte de delante vale vale cuál es el misterio de esto pues fijaros que gracias a este plato a este riel puedo retrasar la cámara me la está jugando el ratón gracias a este riel puedo retrasar la cámara de tal forma que ya alineó los dos puntos me aproximó lo más posible a lo que sería el punto nodal la pupila de entrada etcétera fijaros cómo me estoy acercando ya más o menos a esta parte de aquí lo he puesto a juego en cubero lo puse a esta parte de aquí que es donde está la pupila de entrada de la lente que me marca mil agua vale va a girar en este eje aquí veis la rótula aquí y alineado el punto de giro de aquí lo alineado en esto pero aparte también tengo regulado por atrás de tal forma que también pasa por aquí en el centro lo vais a entender muy fácil en este vídeo fijaros aquí veis como lo tendría os estoy marcando que esta parte azul no va a girar por el punto correcto entonces qué hago tiro para atrás la cámara vale lo alineó ahí vale esto que según cada lente puede ser un poquito más atrás vale no tiene no son todas iguales pero ahora qué pasa si os fijáis no lo tengo la cámara en el centro totalmente entonces qué hago pues me vengo atrás cojo el riel y lo pongo en el medio aquí me fiaría de la marca vale aquí lo he hecho en el vídeo muy rápido pero ahí buscaría la marquita para no tener que hacer esto corregirlo bajo de buen cubero y dejarlo en el centro vale y ahora sí tendría la cámara perfectamente alineada para hacer una panorámica de una forma casi casi vamos a decir como una como una rótula panorámica esto no es exactamente una rótula panorámica porque porque por ejemplo si ahora hacemos inclinaciones hacia arriba vale lo que preguntan es algún compañero no lo recuerdo quién es ahora mismo bueno pues cuando tenemos una rótula verdaderamente panorámica podemos hacerlo así podemos levantar la cámara de tal forma que no va a haber desplazamiento aquí como lo que vamos a girar al final si picamos es la rótula de bola bueno pues se va a producir ese problema pero bueno las afortunadamente las vertidas las panorámicas verticales yo para mí son bastante menos habituales y bueno con esto pues nos podríamos aproximar para las horizontales perfectas para las verticales podríamos tener algún problema más pero esto para mí es la forma indispensable para poder trabajar en fotografía de paisaje con para hacer panorámicas con total garantía con el accesorios baratos y sobre todo sin tener que cargar mucho peso porque yo he tenido rótulas panorámicas tuve una vamos a decir y vendí la vendí porque al fin y al cabo no salía nunca de casa y salvo que alguien haga arquitectura muy serio alguien quiere hacer 360 en cuyo caso sí que tiene que buscar un perfecto una perfecta búsqueda del punto nodal de cada de cada lente bueno pues con esto para paisaje y para todo lo que hacemos nos sobra pero y mucho incluso sin el riel el riel viene a ser para los casos más complicados vale fijaros cosas interesantes que no todo el mundo sabe de esto y que por eso quería comentarlo en el vídeo fijaros como algunos platos en él no todos tienen aquí un agujerito y este agujerito es muy importante porque porque island hay cámaras como la mía la sonia 7 r 3 pero muchas otras igual que los puertos de conexión por ejemplo del disparador remoto lo tienen aquí qué ocurre si no si ponemos la cámara en vertical pues que bloqueamos el acceso al puerto así que por ejemplo si estamos de noche yo quiero hacer una panorámica de la vía láctea bueno o algo más largo una panorámica en la cual tenga que levantar mucho las sombras y tenga que hacerlo a dos minutos pues que no puedo tirar una foto a dos minutos porque al estar la cámara en vertical y estar apoyada directamente sobre la rótula no tengo donde engancharle el disparador remoto así que ahí es donde entra en juego ahí entra en juego el poder tener este riel que nos permite desplazar la cámara para arriba y ahora por esta o queda de aquí puedo meter perfectamente el pincho para enganchar el disparador remoto esto algunas cámaras muy bien hecho no les hace falta por ejemplo las nikon de 800 y 850 etcétera que tienen el disparador remoto el puerto lo tienen delante con lo cual a ellos estés en ese sentido les daría igual aunque bueno otros puertos pudieran quedar inutilizados vale así que eso si tenéis puertos que pueden quedar inutilizados que será lo más normal riel que te platón l perdón que tenga este riel que se pueda desplazar de tal forma que los puertos queden libres muy bien javier pues eso es algo que está hace hasta que tuve la sony pues no se vaya a suscitar ese problema porque yo el único puerto que utilizaba era el remoto y antes estaba en nikon y con nikon como lo enganchaba por delante pues nunca se me había suscitado este problema hasta que llegamos a la sony y dije ay dios que hago aquí bueno otra cosa muy útil es esto aquí tenéis otro plato clónico men's de estos de amazon men's anywhere de este tipo bueno esta es la una otra la rótula que tengo la del triple de la del rander la que hice la review y bueno pues el cierre más habitual que hay que es el cierre de rosca pero cuando vemos alguno que tiene trípodes tipo rrs con esas palancas tan molonas de metal que muchas gracias juan muchas gracias superado los nervios del principio de que si esto funcionaba no funcionaba ya todo va redondo bueno pues la palanca viene fenomenal porque por esto fijaros qué rapidez te da clac clac y lo cambias en un momento tienes la cámara la cambias de horizontal a vertical esto te da cuando tienes prisa de verdad cuando tienes que el momento de la luz se te va esta posibilidad de cambiar para arriba para abajo fijaros lo que os decía si tienes yo estoy haciendo una fotografía en horizontal y de repente quiero hacer una panorámica y veo que se me va la luz si tengo que empezar a jugar entre las patas del trípode para dejarlo perfectamente horizontal y luego sacar a rosca volver a apretar la rosca con la base nivelador hago simplemente en un par de movimientos la dejó horizontal dos clics y tengo la cámara en vertical y me ha ganado dos minutos al menos que me a lo mejor es lo que marca que pueda tener la fotografía y que no me la lleve y que me la lleve y que no es que no la pierda vale así que este tipo de plaquitas están muy bien esto se puede cambiar aunque tengáis otra rótula fijaros que esta rótula mía es la ciruica 30 x vale una fantástica rótula muy buen agarre aunque a mí me salieron mal las las gomas desde el primer día me fallaron pero la rótula en sí es muy buena pero tenía la plaquita de este tipo vale con con cierre de apretar entonces bueno pues compré sin más en amazon ya digo en mi descripción de del vídeo como en todos los demás tengo el enlace la plaquita esta de liberación de palanca bueno y simplemente es tan fácil como con una llave allen pues quitas la placa que viene pones esta aprietas la otra de la placa se acabó ya la tienes cambiada y fíjate por no se vale 18 euros pues ya tengo la palanquita esta que es lo que más me llama no es la misma calidad que una rrs pero bueno oye a mí me hace el apaño y me funciona de maravilla bueno parámetros que podemos utilizar para las panorámicas ya estamos terminando la presentación bueno pues lo primero enfoque manual o si no el back button focus lo que vamos a decir enfoca un punto y que el enfoque no se mueva eso es fundamental yo lo que suelo recomendar es tener el back button focus el botón de enfoque trasero de tal forma que disociamos el disparador del botón del obturador del disparo enfoque una vez y ya todas las demás veces que le dé lo que es al obturador lo que es la cámara ya no va a ya no va a volver a enfocar vale o enfocar manual o hacer enfoque normal y pasarlo a manual vale de tal forma que una vez que tengo hecho el primer foco en todas las demás tomas de la panorámica no haya cambios en el enfoque balance de blancos fijo que javier os voy a salir cara esta noche pero son accesorios muy baratitos balance de blancos fijo otra cosa que también vamos a decir que no es clave porque al fin y al cabo si disparamos en ro que es lo normal luego vamos a poder cuando lleguemos a la panorámica vamos a poder bueno pues alterar el balance de blancos igualarlo entre todos y ya está porque el ro no tiene realmente un perfil de color ni de luz de asignado vale está en bruto pero bueno si ya me empezamos a meter luces y demás ahí ya la cosa cambia y sobre todo si utilizamos un balance de blancos fijo nos va a ser más fácil luego cuando vayamos a reconocer la panorámica y la vayamos a montar lo vamos a ver mejor vale así que sí que recomiendo que el balance de blancos lo pongamos fijo del balance de blancos voy a hacer un vídeo ya más adelante específico pero aparte el balance de blancos tiene un poco tiene influir vamos un poco no tiene influencia por lo que tal antonio hombre al final te has venido el próximo directo te quiero aquí conmigo vale te has perdido toda la explicación como siempre llegas tarde el balance de blancos fijo el balance de blancos tiene influencia en el histograma vale es muy fácil si vosotros vais a lo que es al a cualquier revelador que tengáis y empezáis a mover el balance de blancos vais a ver cómo el histograma cambia así que el balance de blancos si lo fijáis desde un principio para las panorámicas mejor y el diafragma si lo tenemos cerrado pues oye mejor de noche no vamos a poder hacerlo pero por supuesto así podemos disparar a f8 para que si hay elementos siempre en el plano bueno pues nos quede todo perfectamente enfocado mejor y el orden este es otro truquito aquí haz lo que digas pero no lo que yo hago vale bueno pues si lo hacemos de izquierda a derecha mejor porque fijaros estas son fotografías del otro día si hacemos disparamos de izquierda a derecha nos pasará lo que pasa aquí yo aquí empecé de derecha a izquierda disparar y luego bueno pues es más difícil siempre identificar las las tomas cuando las vemos en el explorador porque la primera está aquí la segunda está aquí fijaros cómo va en lo veo la visualización es en orden inverso al cual sería el natural si empezamos desde la izquierda esto lo veríamos bien lo veríamos del tirón vale lo normal es que el explorador el explorador que tengamos el visualizador lo muestra así primero la de la derecha y en este caso claro lo estamos viendo al revés así que si lo hacemos al revés bueno si sólo hacéis una panorámica os da igual porque rápidamente vais a ver que esa es la panorámica pero como somos unos ansias generalmente hacemos pues muchas panorámicas y entonces qué pasa pues que no sabes dónde empieza una y acaba la siguiente y te vuelves loco así que la forma más sencilla para eso es hacer las fotografías de izquierda a derecha cosa que yo bueno pues casi siempre me lo olvido alto rango dinámico el bracketing automático es lo que os recomiendo cuando vamos a afrontar una escena con un alto rango dinámico que haya bueno pues eso el sol se está poniendo hay fuertes luces etcétera luces sombras mucho contraste en la escena bueno hacer un bracketing ya sabéis tomas más sobre expuestas más sub expuestas etcétera lo mejor para ello para no perdernos para decir uy en esta toma no me acuerdo si he hecho la su respuesta o no a cuánto lo hice es poner el bracketing automático configurarlo por ejemplo en prioridad a la apertura que no pasa nada por utilizar modos semiautomáticos que no por ellos es menos profesional prioridad a la apertura fijamos el diafragma fijamos la sensibilidad de tal forma que lo único que va a variar es el tiempo de exposición podéis configurar si queréis un disparo retardado a dos segundos pulsáis el obturador y la cámara os hace las tomas que vosotros le hayáis definido yo generalmente cuando es panorámica para no llevarme demasiados archivos a casa hago menos dos cero más dos o menos tres cero más tres vale en tomas individuales si hago si no es una panorámica lo mejoraría varias con un paso de separación solo pero en panorámica imaginaros si son diez tomas de la panorámica cada una ya tiene tres archivos ya tenemos 30 archivos de en mi caso de 42 megapíxeles así que con tres suficiente primero a la hora de revelar lo hacemos el hdr vale y el hdr de cada una de las tomas fusionamos la luminosidad de esas tres tomas y luego ya montamos la panorámica y ya para terminar ahora que ya hemos visto todo el tema de los accesorios bueno recordaros que también algunas veces vamos a necesitar hacer dos filas para las panorámicas como esta imagen que esta es una de las cuales si no llegó a tener lo que os decía antes ese plato en l este plato en l que se desplace hacia arriba por el riel para poder meter el disparo remoto no hubiese podido hacer esta panorámica porque son dos filas la primera de abajo cada toma está realizada a iso 6400 y dos minutos de exposición vale a f2 con 8 fijaros lo negro que estaba iso 6400 dos minutos de exposición y 2 con 8 y os aseguro que aún así ha habido que levantar muchas sombras en el procesado fijaros si estaba negado y luego para el cielo bueno pues tomas a iso 6400 también pero de 30 de 30 segundos en este caso para evitar trazas en las estrellas o 25 segundos no recuerdo lo mismo bien posiblemente 25 porque la regla esa de los 500 vamos a decir famosa yo lo aplico bastante más a la baja y me suelo mover más bien en los 400 vale así que a veces necesitar necesitaréis hacer dos filas vale lo mismo una fila en vertical todo es una panorámica horizontal pues una fila abajo de tomas verticales con esa configuración y arriba otra fila de tomas verticales con otra configuración para el cielo y luego ya eso sí te tienes que pegar en photoshop para mezclar las ambas en este caso para mezclarlas porque son diferentes exposiciones si fuera yo que sé una foto de un edificio y varias filas bueno pues perfectamente se lo podéis mandar al programa para que fusione todas de golpe vale y luego otra cosa muy útil es la de incluir personas esto de incluir personas de ptegi autopano que ahora os voy a decir haré un vídeo exclusivo sobre sobre ello porque merece mucho la pena yo soy todos los amigos me lo dicen siempre me gusta meterme dentro de las fotografías me gusta el efecto que genera una persona en la imagen aparte como siempre digo es un 2x1 porque esta fotografía te la llevas sin persona y luego con persona con lo cual te llevas 2 así que mira 2x1 para ello podéis utilizar para decir que al programa que os meta una persona pues las opciones que yo recomiendo es si no tenéis ptegi autopano que son programas específicos para montar panorámicas vale ya hablaremos de ello otro día bueno pues al menos en photoshop podéis utilizar fotomerge fotomerge es una parte que activáis dentro de el primer menú de photoshop automatizar fotomerge vale con esta opción le dais que añada todos los documentos abiertos y os va a fusionar la la panorámica os va a todo y os va a poner todo con unas mascaritas de capa que vais a poder jugar entre ellas para bueno pues para buscar la persona lo mejor es hacerlo compete aquí y autopano vale pero si no tenéis estos programas con fotomerge podéis hacerlo simplemente abrís todos los documentos todas las fotografías como documentos diferentes y con fotomerge desde automatizar fotomerge lo buscáis ahí directamente le dais a añadir los archivos abiertos y os va a fusionar todo con con máscaras de capa para que podáis buscar e incluir a la persona que queréis vale bueno pues con esto hemos terminado para los que hayan llegado tarde como proces in rom ya veis que hemos visto aquí todo el tema de para algunas personas que hayan llegó más tarde no sólo antonio pero entonces al que le pillado que me ha saltado ahí el avatar le pilla por el rabio el ojo bueno pues ya ve ya veréis luego cuando esté grabado el vídeo después de que termine el directo se graba como queda grabado se subirán vais a ver pues todo esto que hemos explicado con las líneas bueno con los vídeos que hemos puesto porque utilizar las bases niveladoras porque utilizar los platos en l porque utilizar bueno estos estos rieles acordaros de estas marcas y de la utilidad de eso de tener cierres de palanca y de los platos en él es que tengan este riel para poder buscar este hueco cuando ponemos la cámara en vertical y poder utilizar el disparador remoto porque si no hubiera sido por eso yo esta foto del melero no la hubiera podido hacer así que por mi parte esta presentación la voy a quitar voy a volver para acá voy a cerrar aquí y si no me he cargado el directo seguiremos por aquí todavía y ahora ya si he explicado más o menos en cuanto tiempo bueno solo ha sido 35 minutos explicado todo lo que tenía que contaros y ahora si ya estoy a vuestra disposición para que me contéis qué queréis de qué queréis hablar qué dudas tenéis voy a empezar a revisar en lo que es el chat y luego ahora ya si empezamos a desvariar hasta donde hasta donde queráis que yo como alguno había comentado antes que lleva la cerveza yo estoy aquí con mi vinito que ahora ya me lo puedo tomar tranquilamente para para empezar a relajarme hola antonio crack luego pido el calendario le dicen uno francisco javier pues mira yo también salgo el cal en el calendario de hecho es el segundo año que participo en el calendario y el otro día hacen un vídeo y precisamente se olvidan de citarme a mí muchas gracias antonio iván os portasteis bueno voy a empezar por aquí a ver voy a empezar a repasar algún mensajito francisco javier me has convencido me compro una acuérdate ahí abajo tengo para las bases niveladoras una cosa que no he puesto en el vídeo se me ha olvidado creo yo creo que se me ha olvidado no sé lo tengo esperar que revise un momento de la presentación a ver dejadme si no lo si no lo voy a buscar esperaros hay una cosa que merece la pena de la anywhere y del andoer esperan dejadme que es lo que os lo busquen porque sí que lo he lo había puesto y no sé dónde estará a ver a ver a ver a ver si aquí está vale os voy a volver a poner el vídeo espera voy a poner este vídeo porque hay una cosa que viene muy útil y que por ejemplo la sangre y no lo tenía que es esto fijaros mirad puede pasar que la palanca para liberar choque vale como lo estáis viendo aquí y empecéis a tener que girar en la anywhere o el andoer esta palanca es descentrable la podéis sacar hacia afuera vale como habéis visto de tal forma que aunque llega al tope la tiras para afuera la giras vuelves a meterla y puedes volver ya puedes manipular lo que es toda la toda la toda la base niveladora vale esto no se puede hacer por ejemplo en la sangre y foto que tuve eso no se puede hacer con lo cual eso era más coñazo así que la sangre aunque fuera más cara de hecho ahora vale unos 100 euros creo en amazon está vale está la andoer vale sobre 38 y la anywhere sobre 43 bueno pues pues hace lo mismo porque de hecho mi sangre se rompió y estas han aguantado y estas encima tienen esa palanca descentrable que es un truco que viene muy bien vale bueno voy a empezar a repasar aquí mensajitos se podría utilizar un placo micrométrico de los que utilizamos en fotografía macro bueno es que realmente todo lo que sea un plato que te permita retrasar la cámara y que puedas poner por supuesto la cámara vale de tal forma que la puedas poner vertical te va a valer si esto no es más que un rail con milimetrado también así que por supuesto que un rail de esos tipos para fotografía macro que te permiten acercar y alejar la cámara para buscar la distancia de enfoque y demás que hacéis en fotografía macro para hacerlo vosotros focus está aquí por supuesto que te va a valer seguimos por aquí se queda guardado el vídeo entero no sergio sí sí se queda guardado el vídeo entero por supuesto problema si hacemos un time blending el time blending jorge si hacemos un time blending como es la foto la que acabamos de ver del melero en este caso no sería mucho problema simplemente tan fácil como coger la varita la selección rápida perdón la selección rápida ya la herramienta que está junto con la varita en la misma parte de photoshop selecciono el cielo le pongo el otro encima se acabó otras veces habrá que pelearse más vale pero efectivamente en el time blending no podemos hacer una panorámica directamente porque son exposiciones diferentes y photoshop como cuando incluimos personas no es dios photoshop no sabe no sabe que tiene que meter si meter a la persona o no meterla no sabe si tiene que coger un trozo de cielo de una exposición o con otra con lo cual si es un time blending hay que hacerlo a mano vale luis que tal hombre luis masu muchas caras conocidas me alegro que os haya gustado el truco y lo que estoy contando el procesado esta foto me tiene loco joaquín pues a mí también me tuvo loco durante un par de horas pero es una de las fotos que de esas que salió directamente y en más o menos un más o menos un par de horas esta la tenía hecha pero ralentizó más porque son dos panorámicas y simplemente los tiempos de ajustes de procesados de hacer bueno cualquier tipo de ajuste sobre las capas el peso que tiene el documento ralentizaba mucho vale y me llevo un par de horitas pero la verdad es que la hice muy del tirón vale me ando en el melero efectivamente en río malo de abajo en cáceres en extremadura ya me estás liando estos programas no los tengo bueno con fotomers realmente puedes hacer muchas de las cosas a ver que me lo había dicho por aquí jorge con fotomers puedes hacer muchas de las de estas cosas o sea lo incluye una persona lo puedes hacer y con fotomers puedes tener más proyecciones que las que te da directamente por defecto en lightroom o photoshop en cámara raw ya sabéis que cuando hacéis esa panorámica photoshop o lightroom vamos cámara raw o lightroom te dicen la esférica a la cilíndrica y perspectiva con fotomers ya te amplías a esas posibilidades de perspectivas vale no llega a ser como topano como pete aquí todo lo que te permite en estos programas valen eso son mucho más potentes pero bueno puedes funcionar con ello si tienes en photoshop me alegro que esté gustando la clase como dice aquí el compañero compañero o compañera que no sé si es compañero o compañera y será isabel david tal bueno daniel dios llegue tarde no pasa nada se va a grabar processing raw sí que sales capullo no sé a qué te refieres pero será que no me he quejado de que no salgo todavía si hoy no me he quejado todavía yo me quejo de cielos y suelo y suele ser verdad y de salgo muy poquito pero bueno es algo algo de vez en cuando pero vamos no te pases que creo que por aquí tengo alguna opción de baneo y tienes muchas peletas va a ser el primero cuánto espacio recomiendas dejar por los laterales en una panorámica bueno alfonso la panorámica ya ha dicho lo primero si es horizontal disparo en vertical con lo cual ya lo normal es que me va a sobrar bastante espacio y desde luego si el espacio es muy justito malo fijaros por ejemplo dejadme que comparta por aquí por aquí por aquí donde lo tendré a ver que no quiero cerrar por un error las lo que es la dejadme que os ponga aquí un momento las cosas esperad que lo cargo aquí esperados voy a poner ya de paso para un día que pilló cielos ya voy a voy a alucirlos fijaros esto es una panorámica vale la de aquí venga esta panorámica fijaros esto es esto imagínate que esto fuera esto ya es la panorámica recortada vale imagínate recortada revelada añadido un poquito más de niebla también porque aquí sí como es la única foto de todas las que he hecho estos días que hubo que trabajarla un poco más vale las demás tienen dos capas de curvas de lo bueno que fue estos días que hemos tenido con las nieblas y el momento que pillamos bueno imagínate que está afuera la foto tal y como la vas a montar en photoshop bueno pues esto para mí ya sería bastante justo sí porque va aquí es posible que un poco de aquí ya perdiéramos cuando haga la panorámica así que yo dejo más espacio que lo que estás viendo vale con lo cual bueno pues en la vertical del otro día por arriba y por abajo mínimo tenía este espacio libre era más vale porque estaba 35 milímetros pero en los disparos en vertical pero siempre bastante espacio por arriba vale y luego por los laterales igual imagínate que yo sólo quisiera la panorámica hasta aquí y hasta aquí bueno pues este espacio para mí no sería suficiente como margen horizontal dejaría más espacio por los lados vale mucho espacio si es gratis son gratis los disparos es fotografía analógica así que estiéndote por los lados si quieres que puede quedar justo en un punto dos tirados más para cada lado y siempre digo al ser horizontal pues lo normal es que no haya problemas problema puedes tener cuando sea la vía láctea si es la vía láctea si tú ves que en las tomas por ejemplo imagínate que la vía láctea viniera así por donde estoy poniendo ahora mismo la la el cursor vale la lupita si vieras que va a quedar así vale que le encuadre que te llega por aquí arriba cuando disparas chungo a la hora de la panorámica vale mejor que quede por aquí vale que por aquí vale porque siempre vas a perder parte de parte de escena vale un momentito que recupero el chat por aquí puedes empezar desde el principio álvaro ni para ti ni para mí en la repetición que haya del web del directo pues que cuando terminemos se subirá puedes darle otra vez al play y empiezas todas las veces que quieras ya corregir verticales por la deformación de los grandes angulares bueno hoy como digo no he querido no no me voy a meter en temas de revelado pero pero bueno para corregir verticales por la deformación pues yo utilizo bueno lo más fácil lo primero que podéis hacer es en light run o en la cámara raw utilizar la corrección automática que suele dejarlas recta si no ahí tenéis la posibilidad de tirar líneas vale como un captur one que fue el primer programa el primer programa que yo recuerdo hace años que introdujo lo de meter las líneas para que automáticamente las verticales vale te las corrija bueno pues podéis hacer eso y si no pues en photoshop ya utilizar ángulo de el filtro este que tenemos de ángulo de ancho adaptable o jugar con la deformación de posición libre de formación de perspectiva esas deformaciones las comentaré yo más adelante vale pero bueno tratar de corregir un poquito en cámara raw en light room o en captur one que ya digo que hace mucho que no lo utilizo pero ya me pondré con ello ya sabéis que antonio tiene unos tutoriales magníficos de captur one que si sólo vas a utilizar un programa es el programa ideal desde luego yo en mi caso como utilizo photoshop pues ahora mismo todavía no me urge pero acabaré pasando también por ahí bueno pues corregir un poquito nuestros programas en el pre revelado y de ahí ya a photoshop y ahí ya pues con ángulo de ancho adaptable de formación de posición libre de formación de perspectiva podéis tratar de darle esos toques finales para dejar la foto lo más posible a que queráis las verticales aunque ojo siempre que corregimos mucho las fugas verticales vamos a tener problemas vale luego porque en el sentido de que vamos a perder espacio en alguna parte de las imágenes si estamos tirando como la imagen para arriba vamos a empezar a perder espacio lateral en la fotografía y en pete y y en autopano podemos tirar la panorámica entera podemos desplazarla directamente hacia arriba y hacia abajo y con ello podemos ya empezar a corregir esas fugas verticales vale pero eso es sólo en estos dos programas se paró en plena carcajada te estaba antonio contando existe la abuela no sé muy bien a qué te refieres sergio ahora mismo el chiste de la abuela sí pero no sé qué es lo que sepa no me he enterado del principio hacia álvaro puedes empezar desde el principio si tienes alguna duda en concreto me dices álvaro y te digo si hay alguna cosa en concreto que no hayas visto haces más tomas a medida que es más angular la focal bueno al contrario cuando es más angular la focal cuanto más angular menos tomas necesito porque más espacio más espacio coge la lente vale sobre las focales ojo de hecho lo ideal no es utilizar un gran angular extremo o sea a 12 milímetros no es lo ideal hacer la panorámica cuanto más angular generalmente más deformaciones tienen con lo cual si tenemos mucha deformación luego las uniones puede haber esos problemas así que realmente lo ideal para unir las panorámicas es utilizar a lo mejor una lente de 50 milímetros que tenga una superficie más plana que tenga menos menos deformación focal y en ese sentido va a ser más mejor luego el cosido pero claro el problema que tiene hacerlo a 50 es que necesitas muchas más cap fotos así que generalmente todos por vagos pues lo que somos todos vagos pues tiramos con grandes angulares pero yo por ejemplo el 12 milímetros siempre que puedo huyo e intento no hacer la panorámica con éste no sea con el 12 panorámicas intento no realizar salen pero pero intento hacerla siempre si puedo con el 16 vale sólo que a veces pues que no es posible ves que a 16 a lo mejor te queda muy justa y como digo si somos vagos pues en vez de hacer dos filas pues alguna vez cojo tiro con el 12 y acabo con ello vale qué focal recomiendas pues mira david por justo lo acabo de comentar realmente una focal hacia 20 20 y algo sería ideal para hacer panorámicas pero ya digo muchas veces te requiere demasiadas filas yo dos filas las hago tres filas ya me da muchísima pereza la verdad ana isabel a ver que muy un poquito aquí tengo aquí la cámara en todo el medio y hay veces que no ve el nombre muchas gracias y me alegro que te estén gustando las explicaciones con corrección de perfil efectivamente probaremos a tirar líneas álvaro vale el parque blanco espero que sigáis un ratazo más seguro que seguimos un ratazo más porque los directos en facebook suelen durar hora y media por ahí llevamos unos 50 minutos así que todavía nos queda margen y mientras haya gente que ahora mismo tenemos iba a mirar no lo había mirado 157 personas conectadas así que salvo que vea que empezamos a quedar 30 aquí sigo hablando un rato más y mientras quede un poquito de vino también muchas gracias tintín otro de los que siempre me está comentando en el canal desde el principio de ser así no me he entendido como junto dos filas de panorámicas lo de las filas de panorámicas como las junto pues he dicho antes si está en blending o sea si son dos exposiciones diferentes en panorámica imaginemos suelo mucha exposición para levantar sombras y cielo poca exposición para evitar trazas en las estrellas no queda otra que hacerlo a mano vale porque si lo haces automáticamente el programa te puede empezar a fundir lo que son exposiciones en la zona de transición y que quede mal si es todo la misma exposición ya digo tú te vas a un pabellón y haces una panorámica dentro del pabellón y no hay nada que se mueva pues las tiras todas directamente al programa y si las has hecho bien el programa se las traga sin ningún problema hayas hecho dos o tres filas de panorámicas así que es simplemente discernir entre time blending y no ojo si estamos dentro de un pabellón por decir algo interiores ahí sí que conviene que si es posible si utilizas el riel para buscar mejor la pupila de entrada de la lente mejor y sobre la pupila de entrada de la lente muy importante en el mío ya os he dicho antes ya veréis como me cargo el micro por aquí el mío ya os he dicho antes a ver dónde estaba bueno da igual da igual narices aquí está la pupila entra la lente marcada y lo veis vale la pupila entra la lente ahí me lo marca pero no en todos lo marca en muy pocos muchas gracias ignacio tú porque eres amigo dices que me explico bien no en todos lo marca la pupila qué significa eso pues que tenéis que hacer pruebas que hay que mojarse el culo vamos a decir así que no queda otra que hacer lo que hemos hecho antes como esto del dedo de hacer así de poner el dedo y alinearlo con algo y girar pues eso es lo que tenéis que hacer con vuestra cámara vale cogéis la cámara ponéis dos palos de escoba por ejemplo uno aquí y otro más adelante ponéis el trípode para atrás y empezáis a jugar con el riel y empezáis a buscar ese punto en el cual se produzca el menor desplazamiento relativo cuando giráis simplemente miráis por el visor sea óptico o tradicional da igual o electrónico miráis por el visor y vais viendo como los dos palos de escoba puedan tener alguna algún cambio de posición relativa vale vale igual una escoba con una fregona también bueno pues miráis y vais jugando con el riel adelante y detrás y el punto en el que veáis que se produce de menor forma ese desplazamiento pues ponéis ahí un post y una pegatina ponéis hay una rayita hacéis un lo que queráis y ya sabéis la próxima vez cuando hagáis la panorámica que tenéis que buscar esa marca vale en el centro seguimos por aquí cuando digo a ver que no sé si me ha saltado alguien algún día nos dirás cómo encontrar mira justo que gasolina alfonso cómo encontrar en cada objetivo el punto nodal o de pupila pues ya lo acabo de decir lo mejor es por supuesto si tienes o alguien te puede dejar una rótula panorámica bueno pues lo mejor porque con eso sí que vas a poder buscar exactamente cuál es el punto no dar bueno y es que la pupila entrada porque algunos si no se nos va a enfadar siempre le llevamos le llamamos punto nodal pero realmente es pula de entrada que la gente con eso luego se enfada mucho y te dice que no es punto nodal bueno la pupila de entrada bueno pues con una rótula panorámica si alguien te la deja bueno pues cojonudo porque vas a poder buscar con exactitud lo que es el punto es y marcarlo si no pues simplemente has visto base niveladora bueno en casa para hacer las pruebas no te hace falta la base niveladora puedes perder dos minutos sin hacerlo en nivelar tú las patas riel para tirarlo hacia atrás y acordarte de alinear la cámara vale las marquitas o boqueas para que esté en el centro y buscas el punto exacto vale en tu lente porque cambia y ojo también importante cambia con la focal con lo cual si tenemos un zoom no va a ser igual a 20 que a 100 o sea no digamos tengo un 24 105 pongo la foca la 24 tengo aquí el punto nodal cambio 80 el punto nodal ese ya ha cambiado también vale cambia con la focal he hecho una panorámica de 18 tomas con un tela 150 y te quedó bien perfectamente posible no hay ningún problema yo las he hecho a 200 milímetros y salen el tema es que bueno pues eso que dejes espacio que las hagas bien y bueno y depende bueno pues escuto las tomas que que hagas yo hay gente por ejemplo javier martínez morán es otro de los que hace muchísimas panorámicas hace panorámicas de muchísimos disparos y las hace muchas veces con 50 milímetros y hace 50 tomas bueno simplemente eso a este tipo de cositas y hacerlo bien por ejemplo javier no utiliza rótulas javier martínez morán no utiliza rótulas panorámicas utiliza esto el rielcillo la base niveladora y a correr con así que con eso ya os digo que no tenéis ningún problema antes he preguntado si algún día explicarás cómo hacer blending de diferentes exposiciones con máscaras de luminosidad usando el panel de tónica hiper por supuesto que lo explicaré no tengas ninguna duda que de esto es una cosa soy una de las personas que para mí lo que es el tema de el tema de la del blending de luminosidades es imprescindible yo lo he dicho muchas veces yo soy sincero traba durante he estado colaborando con la marca ni si es bueno es la única marca con la que tengo con la colaboración ahora está el trípode este rol que mandaron pero oficialmente como colaborando con una marca era con ni si españa y bueno no utilizo filtros inversos ni degradados yo se utilizó filtros enteros no me gusta no sé hacer bien las transiciones no no me gusta andar jugando con ellas aparte lo explica más veces incluyo muchas veces en la luz dentro del encuadre poner más filtros genera más posibilidad de flores así que yo utilizo a lo sumo un filtro a la vez el filtro neutro de tres de seis o de diez pasos y a lo sumo si me tomas el polarizador qué pasa pues que generalmente tengo que recurrir continuamente a hacer blending porque si hay cielos fuertes pues hay que hacer varias exposiciones aunque la cámara tenga mucho rango dinámico pero por si acaso tiro siempre varias tomas para el blending así que para mí el tema de blending de luminosidad ahora mismo yo lo hago todo con tonic hiper y por supuesto que haré un vídeo específico de específico de eso vale porque es algo que considero importantísimo aprender a hacer blending de luminosidad porque de poco sirve puede ser muy bueno con filtros pero siempre va a haber situaciones en las cuales vas a necesitar hacer blending porque bueno te metes en una cueva y ahí no puedes meter un filtro por ejemplo la cueva de campecho que te metes en una cueva y tienes en el centro la apertura de la roca bueno ahí no puedes utilizar un filtro degradado ni un inverso porque ennegreces el resto del encuadra así que hay situaciones en las cuales es necesario saber hacer blending se bloquea el enfoque cuando haces la pano pues sí sí hay que hacerlo uno automáticamente no lo hace pero sí es lo que he comentado antes que es imprescindible hay que bloquear el enfoque cuando haces la panorámica métodos lo que he dicho 3 1 hago yo el disparo en autofoco y paso a manual 2 utilizo backbutton focus o sea el foco que es lo que recomendamos siempre enfoco con el enfoque trasero la cámara ya no cambia el enfoque hasta que vuelva a pulsar ese y simplemente yo voy girando y voy dando el obturador vale backbutton focus y la tercera opción es trabajar directamente manual por ejemplo la agua 12 yo ya sé dónde tengo que ponerlo y si no giro el barril pues ahí está el enfoque vale alfonso muchas gracias por tu comentario reconozco que hoy es el primer día y un poco los nervios de saber si esto está funcionando bien y demás me hacen estar un poquito más nervioso pero bueno me lo paso bien la vez que estas cosas creo que se nota que me gustan con lo cual os aseguro que me vais a tener por aquí muchos 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 directos saludos desde las américas efectivamente al hacerlo por la noche os pillo más a la hora de comer pero al menos no os pillo de madrugada así que también por eso quería hacerlo por la noche vale puedes pasarte por mi instagram pues ahora luego miramos también a alguien si alguien deja algún instagram podemos pasar por ahí y ver y ver alguno susana hombre que tal susana me alegro mucho que esté yendo todo funcionando bien y se esté viendo viendo genial por ahí había alguien arriba alberto que era que me decía que había algo que no había entendido bueno pues si hay una cosa concreta que quieres preguntar te lo explico otra vez aquí rápidamente que no hay ningún ningún problema estoy revisando algunos mensajes sí que habéis escrito ya tíos habéis escrito ya muchos 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 mensajes y me sorprende me sorprende ver 155 personas canal que está empezando un sábado por la noche mucha gente y nadie se va sube uno baja uno baja otro pero nos mantenemos ahí a ver si comentáis algo más relajado estoy louis estoy súper relajado álvaro no sé alguien me puede explicar cómo hacer una panorámica bueno llevamos 50 minutos minutos hablando más o menos de ello pero exactamente no sé si te refieres a la hora de fundirlas o a las a lo que es a la zona a la parte de a los accesorios ya lo explicado ya lo explicado el tema de los accesorios que creo imprescindibles la base niveladora recuerda que cuando luego se suba el vídeo lo va a saber base niveladora y plato en l vale nada de plaquitas pequeñas y si ya le añades el riel genial y luego a la hora de hacer la panorámica bueno pues cualquier software que una vez que tienes las tomas correctamente hechas cualquier software que te permita hacer panorámicas que autor one si no me equivoco ahora mismo todavía no lo permite pero por ejemplo puedes hacerlas con lightroom puedes hacerlas con camera raw de el plugin de photoshop y bueno con otros muchos ahora nos vamos de cervezas todos pues podría ser perfectamente no sabemos los poetas y ya no salimos de marcha bueno pues la verdad es que desde que estamos en fotografía nos hemos retirado de muchas cosas eso está claro ya pensamos en salir por la noche de fiesta ya de fiesta no y pensamos en irnos de no al turno y demás hace frío en la calle pues hace frío en toledo así que en otras partes hará más iván cuéntanos en un vídeo que necesitaríamos en un en cuanto a potencia en el ordenador me gusta esta pregunta porque yo lo digo siempre que no hace falta tener lo más lo más potente vale yo mi equipo es te lo voy a decir exactamente me lo sé todo muy bien porque sí que estoy mirando a ver si no en algún momento renuevo mi equipo es un i5 3330 o sea tiene ya unos casi seis años así que ya ahora mismo sería un gama gama media baja tiene 24 gigas de ram que tampoco es ni ddr4 ni ddr5 será ddr3 tiene una tarjeta gráfica de un gigabyte una amd radio en 7800 series y luego bueno pues componentes ya un ssd por supuesto fundamental y con eso con esos miembros pues yo sigo tirando para mover incluso las fotografías de lo que es de la 7 r3 así que ya ves que con una un equipo que hace cinco o seis años valió 800 euros estoy funcionando vale en algunos momentos pues eso cuando hay panorámicas muy altas pues ya le se nota eso que tarda un poquito más al hombre le cuesta un poquito si hago por ejemplo una pasada de pincel muy grande por toda la panorámica para ennegrecer pues se queda un ratito pensando pero todavía puedo trabajar y estoy seguro que podría trabajar un para un par de años más seguro premiere estoy pudiendo estoy pudiendo trabajar con él el proyecto de fotografía sin límites que fueron muchos cientos de gijas el proyecto que había de vídeos de recursos de montar lo ha podido tramitar el apoyo renderizar todo tarda más si tarda más pero no funciona ahora bien si vas a renovar pues mira yo te digo lo que estaría mirando ahora mismo sería por ejemplo que no creo que lo voy a comprar todavía pero si estoy mirando sería un amd ryzen uno de los últimos el 2700 creo que es o un intel y 7 de los 8500 8700 32 gigas de ram ya si puedes 32 gigas de ram y por supuesto una tarjeta gráfica ya le puedes meter una de 4 gigas por ejemplo una envidia la 1050 o algo así podemos hacerlo y por supuesto importante ssd si es posible ya no que sea de los típicos antiguos que entre comillas antiguos que se meten por sata sino que se pinchan como pci ya se pinchan en los puertos pci express y una fuente alimentación que vaya bien vale la fuente alimentación tiene que dar es importante mucha gente mete muchos componentes y luego ve una fuente alimentación de 100 de 100 pavos dice no les pongo la de 16 euros y la fuente de alimentación es la que le da la energía al resto del resto de los elementos y puede hacer no sólo que vaya más lento sino que encima dejen se estropeen así que fuente alimentación buena y yo recomiendo personalmente recomiendo windows voy a contar corriente no tengo tengo xiaomi mi band no tengo no tengo el de apple tengo en vez de no sé dónde está no tengo no tengo iphone tengo un poco font que se ríen muchos de mis amigos pero tengo el poco font de xiaomi y tengo un windows así que pues eso no tengo no hace falta tener lo mejor de lo mejor ni lo más caro para trabajar a cierto nivel creo que con la mente en la descripción del vídeo no sé si ahora mismo se puede ver el directo de la descripción pero cuando se suba en la descripción aparece mi equipo boom y ahí vas a poder encontrarla pone palanca l pues esa es lo que es igual para cualquier cámara a cualquier cámara a cualquier marca porque eso me lo ha preguntado alguien el otro día la base nivelador es igual para todos lo único que puede cambiar lo único que puede cambiar es que bueno pues a lo mejor tengáis que utilizar poner o no que el otro día un compañero le ahorré cambiar de le ahorré por instagram el que cambiara de rótula y devolviera una innecesariamente fijaros que cuando compráis la base niveladora os puede venir a ver si lo veis de lateral lo veis ahí que hay un tornillito no estáis viendo no lo sacas vale esto es un adaptador un adaptador de tuerca pequeñita a gorda bueno pues esto en algunos trípodes os hará falta por la parte fina o por la parte o por la parte ancha con lo cual el otro día un compañero decía que no le entraba que la iba a cambiar que no le valía cuando lo vi le dije espérate que tienes que sacar esta parte de dentro vale así que generalmente funcionará así bueno pues esto os vale para cualquier trípode ya sea con la parte fina la gorda os lo valen en todas lo que es el riel os va a valer en todas también lo único que tiene que ser importantísimo súper importante específico específico para vuestra cámara es el plato en el que da igual que sea de marca que yo compré de sangway porque cuando compramos las 7 r3 era esto o no sé si había uno de son y que era más caro o sea esto era lo más barato que había si hubiera habido uno de 25 euros el de 25 euros y eso este sí que tiene que ser específico y acordaros del tema de que esto se pueda mover vale cuánto glamour con la copa de vino no te creas que es una botella de 50 euros así que el glamour es porque es transparente parece la carri de sexa nueva york yo no voy a sexo nueva york pero no sé si pero pinta de carri no sé si esa sería mujer qué tipo de portafiltros me recomiendas bueno pues yo ya digo está trabajando con nissi pero soy sincero a mí me encanta el portafiltros de nissi el de 100 milímetros que tengo me parece una maravilla filtros hacer lo que queráis comprar filtros de calidad lucro y de aida case ni en role y todos estos filtros mientras sean filtros de cristal funcionan y es que van muy bien todos uno te puede dar lado dominante entre comillas es un poquito más fría más verdad todos muy bien ahora bien los portafiltros yo por ejemplo estoy muy contento con el de nissi el de 100 milímetros que tengo que me permite aparte bueno te viene ya con el polarizador te viene con tres anillas y me permite jugar entre él incluso puedo ponérselo poder trabajar lo hablado muchas veces con antonio que no sé si seguirá por ahí supongo que se habrá tirado bueno pues este pese a ser 12 milímetros en full frame son puedo utilizar filtros de 100 milímetros dentro de él todavía con lo cual yo prefiero no pasar de 100 milímetros así que yo si hago una lente tiene 105 voy a tener que utilizar filtros de 150 o 165 yo personalmente la descarto prefiero tener un milímetro menos de focal un poquito de de apertura pero no irme a 150 milímetros y yo para mí yo en filtro de 100 milímetros sin ninguna duda te recomiendo entre los que he probado yo que probaba las marcas no probó todas pero yo te recomiendo el de nissi que tienes el nissi v5 pro que te viene con el polarizador que está muy bien o si quieres sobre el portafiltro sin polarizador tiene una opción de 40 y algo euros que también funciona muy bien más 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 grande daniel zafra está por ahí tan zafra no le he visto al amigo si es daniel zafra el amigo de captur de atlas buen amigo mío no le he visto y si sea así le saludo porque no sé dónde está dulce panorámicas con mi celular me sorprendió oye perfectamente mira hay móviles ahora mismo como el huawei p 20 pro que hace unas fotos que son una barbaridad el poco fondo mío no es una maravilla precisamente en cámara no es su punto más fuerte pero pero bien va bien o sea que perfectamente puedes hacer la fotografía y hacer la panorámica aparte bueno en este la panorámica te la va a fusionar él o sea que realmente móviles como el one plus 6 de los iphone nuevos son móviles impresionantes y en condiciones que no sean muy peleadas van a funcionar muy bien e incluso ya digo algunos como el huawei p 20 hacen unas panorámicas impresionadas hacen unas fotos impresionantes ya se puede hacer hdr pano de una vía láctea papá no lo he hecho nunca desde luego si time blending vale exposición larga para el suelo exposición más corta para el cielo pero para la vía láctea yo nunca he hecho un hdr la verdad no lo he visto necesario no hay partes que se vayan a quemar están las nebulosas pero difícil quemarlo lo que sí que puedes hacer es varias tomas que eso lo haré en un vídeo también para luego hacer apilado pero para el cielo vale viste siendo los vídeos al principio del canal como y expliqué un truco para con objetos inteligentes para reducir el ruido en las largas exposiciones pero que no valía esa parte eso para el cielo bueno para decirlo se puede hacer pero con programas como por ejemplo en windows ecuator o en mac creo que es el estar y la estar y landes que está está quiero algo así es creo que es iván has probado el programa iluminar parece que hay bastantes fotógrafos en usa al menos que están recomendando lo si estoy probando lo ahora mismo de hecho estoy empezando a probarlo porque precisamente desde skyloom software me lo ha mandado vale no dicho nada todavía pero me lo ha mandado para que lo pruebe y lo testé vale y no he dicho nada porque todavía tengo que probarlo y hasta que no lo pruebe mejor pues no 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 voy a pronunciar sobre ello tengo compañeros no obstante como jesús javier víctor que lo utilizan lo recomiendan lo utilizan ellos mismos con lo cual si ellos lo utilizan mal no irán sé que en windows ha dado algunos algunos bugs antes alguno de los bugs que yo había escuchado como por ejemplo al volver del programa que hubiera un cambio un desplazamiento entre las tomas que por ejemplo ya nos quedarán alineadas al volver del plugin y luego pues ya digo pusieron la máscara y veas que no coincide yo ese problema ya en windows ese problema era en windows solo al parecer yo de momento no lo experimentado lo he probado le he forzado y no uno al programa y no lo he visto ahora ya digo estoy probando y todavía no puedo decir mucho más porque no tengo todavía suficiente base muchas gracias jorge no sé si habéis hablado de cómo vía láctea tomar alguna foto por arriba con margen bueno pues varias filas como tengas la 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 vía láctea justa pues varias filas no queda otra pues picar para arriba y otras ya está intentar si vas a picar para arriba pues eso buscar lo mejor posible asegúrate lo que hemos visto al principio del vídeo si estabas que la cámara no vaya haciendo así que no gire que se mantenga horizontal si tienes el riel buscas mejor el punto nodal vale entre comillas sobre la pupila entrada y bueno pues haces tiras para arriba no es mucho no es problemático hacer un arco de la vía láctea y tirar dos o tres filas no tiene misterio vale o sea no tiene problema yo he hecho tres tres filas con el 35 milímetros en el en el teide ni no ha habido ningún problema o sea que la vía láctea está muy lejos o sea no es un primer plano así que no vas a tener problemas en lo importante es que a casa te traiga suficiente margen por arriba y por abajo que no se te corte vale geminidas no he fotografiado nunca mario rubio sí que ha hecho el webinar estuvieron en el observatorio pero no sé más no lo he hecho nunca esa foto del fondo es del teide no sé qué foto te refieres pero así perdona si esa foto del fondo que se ve ahí es el teide exactamente vale es cuando pues la zona de las cañadas por arriba y pues eso pues como vas a decir como si vas hacia el observatorio más o menos hay una parte de un mirador bueno pues por ahí es y si ese es el teide vale eso es una de las fotografías esta es la con la que gran el gané el primer oro del trierenberg y esa está tomada y de hecho tenerife ha sido yo creo que mi isla talismán muchas fotos mías de ahí han resultado muy bien y le tengo mucho cariño tenerife y volveré pronto porque es una auténtica maravilla para paisaje que tenemos en españa blanca te encontré de casualidad pues muchas gracias lo importante es que vayas encontrado me encanta tu contracorriente acabo de perderlo me encanta tu contracorriente sólo me falta el poco fondo pues eso ahí tenemos muchas peleas con jesús y javier de cachondeo y estos estos todos ellos son mac antonio y yo somos windows y somos todo lo puesto en tema de material así que voy un poco a contracorriente de más varias tomas verticales y al final varias tomas verticales y al final hacer sólo par días por encima si por ejemplo hay gente que hace por ejemplo para la vía láctea dos filas o tres filas y luego tira tres filas de cinco horizontales para la vía láctea y luego para arriba tira para la parte más alta de la vía láctea tira ya sólo tres vale porque la parte que se te puede cortar es la parte superior del arco puedes hacerlo vale pero si tienes tiempo pues coño pues ya tira la fila entera pero yo es que no lo he hecho nunca así vale cuando he hecho el arco de la vía láctea he hecho las filas enteras nunca ha hecho una fila cortada vale pero sí que sí que hay gente que lo hace y funciona vale se lo lanzaría todo el programa y que se lo coma no hay más ya lo veréis en algún vídeo yo siempre digo camino recto lo más fácil a lo vago si cámara roo puede fundirlo o light room por ahí que tienen problemas ya me voy a autopano pt que tengo que incluir a una persona en la panorámica autopano o pt vale me alegro david que te ha gustado bueno desmitificación oye sobre sobre el equipo informático realmente cuanto mejor sea el equipo mejor vas a funcionar pero que no hace falta gastarse 5.000 euros en un equipo informático para procesar ross yo utilizo la 7r3 y has visto que mi equipo sigue funcionando pero no sólo eso sino que ya hablaré de los monitores mis monitores son de tengo ahora mismo están al revés no lo podéis ver es un monitor que tiene cinco años y medio un lg ips de 23 pulgadas lg ips 234 v ya no se vende por supuesto y valió 150 euros hace cinco años y medio y está funcionando y el de la izquierda el que tengo a mi izquierda es un tft de 17 pulgadas de hace 12 años que lo tengo como segundo monitor simplemente para bueno pues ahora mismo para tener el programa del directo para cargar a las de los paneles y en uno pongo la imagen photoshop y en el otro para paneles y una página web bueno ángel te tienes que ir no pasa nada llevamos ya de hecho hora y media hora y 20 estaremos un ratito más ya verás el si quieres verlo luego ya podrás repasar todo el vídeo cuando esté grabado y lo que hayamos hablado a partir de ahora que estamos ya en tiempo libre la placa en él específica al desplazar la para dejar hueco para los cables si la pongo en vertical cabecea mucho cabecea a mí no me ha pasado con lo cual no te puedo decir o no o no me ha pasado o no me he percatado no lo sé no sabría decir de responder tallo porque no me ha pasado me fijaré y si veo algo te lo pues ya lo comentaré vale miguel aparte de que te conozco miguel gs o sea que si hay algo ya te lo digo pero a mí no me ha pasado vale casi todos usan mac bueno perfectamente es una opción pero vamos que no hace falta trabajar mira en rico cosa que yo sepa trabajo con windows y es muy bueno también qué opinas al hacer panorámicas de la vía láctea podemos pasar de un angular y coger un 50 para ganar esos dos pasos sí pero luego tendrás que jugar con el tamaño de la panorámica ten en cuenta que si utilizas se haces la panorámica de abajo de la vía láctea con 6 tomas a 16 milímetros y luego para todo el arco de la vía láctea tienes que utilizar a 50 milímetros tienes que utilizar hacer 12 fotos vas a tener un archivo esa panorámica va a tener muchísima más resolución que la de abajo porque los megapíxeles de la cámara y demás siguen siendo lo mismo así que va a funcionar pero lo que vas a tener que hacer es cuando luego juntes las dos panorámicas en el mismo documento en photoshop vas a tener que uno hacer la transformación libre y meterlo hacia dentro para que case el tamaño con la de abajo pero por ser es perfectamente posible de hecho yo lo he hecho en el teide he hecho fotografías a 16 milímetros para la parte de abajo y a 35 milímetros luego para toda la vía láctea o sea que se puede hacer muchas gracias josé miguel me alegro que te haya gustado ya verás el resto como tú dices a la hora de sujetar la cámara conoces algún sistema aparte del trípode me dice josé antonio que por lo general no puede llevar en cabina si lo puedes llevar en cabina que hayas probado y funcione bien si por aquí lo tengo mira bueno lo de la cabina lo de la cabina realmente el trípode yo os comenté tengo dos tengo bueno tengo tres trípodes pero bueno de role y los tres este es el solid alfa esto en la maleta de cabina no entra porque bueno pueden llegar a entrar si le quito la rótula pero pero pesa mucho y no me lo voy a llevar si no facturo maleta tengo el role y el all-run de este el de la review que visteis este vale que esté lo método le puedo quitar incluso la rótula y se queda pequeñito vale lo puedes llevar en la cabina realmente se puede considerar un objeto contundente que da criterio de la persona que esté haciendo el control de seguridad que es el que te va a poner problemas a mí jamás me han puesto un problema por llevar esto y lo lleva muchísimas veces en la cabina del avión los he visto llevar incluso de la mano eso ya me parece un poco más heavy pero los he visto pasar con lo cual yo realmente no tengo ningún miedo a la hora de llevármelo pero ya que me dices que otros métodos ahí pues hay esto tienes como habéis visto no estaba en pijama si alguno que seguro que alguno lo estaba pensando pues no está en pijama tienes el típico gorila pod que lo tengo ahí en ahora está sujetando a la webcam así que no te lo puedo enseñar pero en la descripción del vídeo tienes el que utilizo yo exactamente que es el bueno de los gorilas y si no tienes esto también puedes utilizar un clamp yo llevo esto para azoteas y demás pues la ves aquí tienes aquí enganchar en la rótula y aquí tendrías esta parte que sería lo que con lo que engancharía es la eso si no te puedes llevar nada no te quieres llevar un trípode lo que sea pues oye el gorila pod yo lo llevo en cabina muchas veces directamente a la mano y dudo que te voy a poner un problema me llevaría el gorila pod un clamp y con eso pues más o menos saldrías al paso los trípodes de aluminio traen los rayos en teoría son más los de carbono vale reconozco que eso no soy vago para salir cuando hace frío no me importa madrugar pero cuando hay lluvia yo soy de los más un poco perezoso para los rayos así que sólo ha habido una vez que los he podido perseguir y no lleva un trípode de carbono pero los trípodes de carbono en teoría van peor así que intentaría no sale intentaría si voy a rayos no llevar el trípode de carbono muchas gracias álvaro me alegro que te haya gustado sabes y capture one me dice hombre jesús qué tal el amigo de granada aquí tenemos un amigo que ha montado hace tiempo ya jesús mendoza fotoprint mir una un laboratorio en granada de habéis visto hace poco ha montado jesús javier han hecho una review de sus de sus fotografías del material yo pronto le voy a encargar algo así que si queréis imprimir algo os lo recomiendo sabéis si capture one incluirá próximamente el tema de las panorámicas no lo sé sé que antonio que está en línea directa con capture one vale con los del programa sé que les ha insistido y les ha hecho mucha fuerza en ello vale pero no sé el caso que le están haciendo desde luego es un punto flaco del programa ese y el hdr porque precisamente hace que muchas personas no puedan migrarse completamente a él porque a la hora de hacer una panorámica un hdr si no tienes la opción pues es una pues te toca recurrir a otro software vale así que de momento no se sabe nada vale cuál es mejor autopano pete aquí hacen lo mismo yo si tengo que elegir autopano porque creo ahora que lo recuerdo alguien preguntaba antes por ahí si me ha parecido leerlo no lo sé dónde me ha parecido algo de viñeteo en panorámicas el viñeteo en panorámicas por ejemplo autopano tiene de opción dentro de la opción de color que das un clic de viñeteo y te corrige el viñeteo ese viñeteo periférico que cuando montas una panorámica ves como líneas en la panorámica bueno pues pete y de perdón autopano tiene una opción un tic ahí en la opción de color que te permite eliminar todo o gran parte de ese viñeteo que se produce vale así que sólo por cosas así ya me quedaría con autopano si hace dos filas tiras por fila por columnas por fila lado subo lado subo lado vale has explicado bien así el manejo que te ha gustado calibro con mucha frecuencia la pantalla no toda la que debería sobre las pantallas lo mismo el mío me dice mucha gente procesas en adobe o en srgb en srgb mi monitor no bueno el 100% de srgb no sabe ni lo que es con lo cual para qué le voy a poner adobe si le va a dar igual así que yo proceso en srgb pero eso sí que es importante calibración tengo el x raid el i1 pro este o uno y nunca me acuerdo cuál es el modelo y proceso con hilo lo calibro cada 23 meses lo calibro todo el calibro un monitor el otro monitor el portátil lo que sea lo calibro todo vale muchas gracias me alegro si ha gustado gracias a mí antonio bueno antonio no se puede aprender de antonio te puedes reír para aprender aprender es un monstruo el amigo antonio he aprendido mucho ha subido hasta aquí asturias hacer vía láctea no y tengo muchísimas ganas yo he vivido he vivido durante 30 años en palencia soy de palencia aunque llevo 12 años viviendo en toledo y bueno pues lo dicho muchas veces me arrepiento enormemente de que mi afición a la fotografía comenzó cuando ya digamos que bebía en toledo con lo cual ahora irme al norte me implica siete horas de viaje así que es más complicado me pilla muy lejos pero tengo muchas ganas de ir hacia vía láctea desde que vi bueno asturias en general todo el norte cantabria asturias galicia navarra país vasco todo lo que hay es una maravilla pero por ejemplo en vía láctea desde que vi la fotografía de julio castro buen amigo mío de los picos de los lagos de covadonga pues eso tengo muchas ganas de ir pero a ver si puede algún día me encantó el vídeo de la solana con la sun star me alegro de que te gustara a uno de cómo hacer el blending del bracketing si haré el bueno ya lo haré el tema del blending cuando haga el vídeo del blending que lo voy a hacer eso es uno de los candidatos seguros al procesado hablaré del tema de la sun star de cómo utilizo hago el bracketing el blending digital mediante máscaras se puede hacer en automático pero porque hay que saber hacerlo de forma manual con máscaras para determinados momentos porque hay momentos que aunque hagamos bien las tomas para el blending vale yo siempre recomiendo hacer tomas salvo en las panorámicas para no tener muchas hacer tomas separadas un paso máximo entre ellas si tenemos siete pasos de diferencia de luminosidad en la escena hacer siete fotografías cada una de ellas con un paso de separación de luminosidad de esa forma el software va a poder mezclarlas fácilmente pero hay veces que aunque lo hagamos automáticamente así y con un solo paso el software nos va a recuperar partes que no queremos por ejemplo de noche los raíles de la carretera de los coches pues la parte blanca la va a tratar de recuperar y la va a poner negra y eso es lo que no queremos así que hay fotografías en las cuales es necesario que sepamos hacer el blending manualmente también para evitar eso vale con lo cual eso lo explicaré al hacer la panorámica en qué formato la guardo yo las fotografías las guardo siempre en psv de barcelona porque psd es hasta hasta 2000 hasta dos minutos vale hasta dos gigas y bueno pues eso como generalmente mis archivos pesan más de dos gigas los guardo en psv vale nunca guardo en jpg guardo mis archivos con capas y como pesan más de dos gigas en psv me voy a cenar yo ya cedé antes porque sabía que me iba a enrollar aún he llegado a tiempo de trabajar me alegro de que hayas llegado y te hayas puesto a escucharme al hacer la panorámica de eso y enlace jorge no sé a qué te refieres de lo del enlace vale si no ponlo más abajo porque no lo sé muchas gracias a rafa si no nos queda mucho más de minutillos todavía nos quedan en jaén a coño bueno o jesús cierto en jaén que me se me ha ido el santo al cielo de taller en jaén efectivamente en jaén que nos vimos en cieza y ese jaén cuando estoy en cieza murcia vale pero que a ti te viene cieza y es en jaén efectivamente me confundió con el taller de granada es cierto que auto pano va a desaparecer pues sí ahora mismo no lo sé yo tengo una versión antigua ya desde hace un par de años pero en la conferencia que tiene eeuu precisamente fue muy curioso porque dije y esto es auto pano y podéis buscarlo y mucha gente se puso en ese momento a buscarlo para comprarlo y me dijeron que no funciona dije como que no como que no existe y efectivamente ponía que desaparecía pero no sé si es que han cambiado de marca o de página no lo sé no lo sé ahora mismo con lo cual no se ha cerrado puede que haya cerrado tienes fotos tuyas impresas por toda tu casa federico pues no muchas no muchas no muchas y se debe a mi mujer me tengo que quejar de mi mujer porque mi mujer es muy crítica en general mis fotos no le gustan demasiado así que me dice que no le gustan las fotos muy dramáticas por ejemplo le he puesto las fotos de enrico fosati y tampoco le gustaba casi ninguna así que para ver todavía pero para imprimir no demasiado así que hay muy pocas fotografías que me deje imprimir y por ejemplo ahora jesús de jesús de jaén jesús mendoza me va a mandar un par de ellas de que le encargado en el faro de ajo en cantabria y pronto habrá alguna más de la niebla pero no tengo más de 1 2 4 ahora mismo tengo en casa vale 55 tengo en casa ahora mismo y pronto serán pues otras 45 más vale no tengo más muchas gracias josé maría me alegro que te haya gustado si haces dos filas tiras primero una fila y luego la eso ya lo contestó creo primero filas una fila otra fila otra fila no por columnas vale si lo haces bien te valdría pero al fin y al cabo que si tiras por columnas vas a estar moviendo tantas veces la rótula de bola que al final estás perdiendo la horizontalidad hay que organizar una escapada luis pues sí señor yo me apunto a más de falta tiempo pero sí que sí que me encantaría vale muchas gracias el elogio por tus palabras en galicia también por supuestísimo mi amigo julio castro de galicia y tiene vías lácteas y tiene todo ahí galicia es una maravilla mejor pete aquí que a topano nombres y desde luego si a topano no no se puede comprar porque no te queda otra opción bueno ya que es parro no te queda más que pete y pero yo prefiero topando vale pete y autopando como que tiene tiene más opciones solo por el viñeteo me gusta más vale creo que ahora mismo estamos al día de preguntas había alguien por ahí quién era quien había algo más por aquí a coño daniel zafra estaba ahí me dijo lo de las américas era daniel zafra dani tío no te había visto macho perdona compañero con tantos mensajes se me pasa está mirando aquí una cosa que os querían a ver más antes de cerrar dejadme que vean sea una pregunta más aprovechada ahora mismo que en un momento si no nos vamos a ir todos a cenar estoy buscando una cosa y habéis comentado si me da tiempo vale vale como dije el tema de los instagram ahí hay una persona que de revisar algún perfil aquí está hay una persona ras el pictures antes que me ha escrito que que si le busque si le comentaba alguna el problema hay una cosa que yo siempre digo que hay que hacer y es hablar de lo que no sabes con lo cual yo por ejemplo de pájaros no tengo mucha idea por no decir que no tengo ninguna se buscan composiciones con las ramitas los colores y demás pero no no sé mucho no puedo decir mucho yo puedo hablar más de tema de paisaje vale con lo cual bueno pues por ejemplo en fotos como ésta claro encima es que instagram es horroroso para ver fotos pero bueno yo aquí en fotos como ésta pues trataría a lo mejor de levantar un poquito más alguna sombra vale que el cielo fuera un poco más azulado a lo mejor un poquito ya en procesado muchas veces es el problema en el otro día me pasó con las fotografías mías de de la niebla cuando ya se ha metido ya la luz es muy fuerte bueno aquí ha salvado ha salvado el blending muy bien no tienes luces quemadas con lo cual está claro que ha hecho bien pero bueno la luz es muy fuerte en la hora azul hubiese sido mejor porque tendrías el cielo más azul o si no una toma mucho más sobreexpuesta al menos para tratar de recuperar un poquito esas sombras aquí aquí y aquí pero por lo demás lo veo lo veo bien pero vamos veo muy bien a ver qué pasa con esto quita no consigo pensar pero veo bien esta fotografía por ejemplo veo bien la composición la veo un poco plana de contraste y de demás por ejemplo aquí has hecho me gusta o sea está me gusta veo cómo trabaja la composición como la has quitado cielo espacio al cielo el horizonte no sé si parece un poco caído no sé si lo parece que aquí tirarlo un poquito para arriba pero vamos las fotos están bien de la vez que me gustan esta por ejemplo la ve un poco fuerte ves te podría decir a lo mejor mira lo mejor podrías trabajar un poco el tema de los blending porque está por ejemplo esa parte de que tiene una fuerte dominante verdosa está muy verdecilla por aquí el cielo está muy quemado está muy pasado y tiene un color raro aquí vale con lo cual bueno pues está este el tema de los blending y trabajar un poquito la suavidad del color es algo que estoy viendo que a lo mejor te podría venir bien a la hora de paisaje vale en esta me da lo mismo se te va un poco esa dominante y eso se te podría venir bien vale a lo mejor trabajar un poquito el tema del color mira esta me pasa lo mismo lo veo aquí un poquito fuerte y noto un color que bueno en los colores ya son gustos vale llegar yo voy para más por mi gusto vale no tengo un color aquí extraño en cuanto a la armonía de los colores vale a lo mejor trabajar un poquito leer siempre lo recomiendo un artículo que comentaré de la teoría del color de te gore que introduce mucho este tema vale fotografía de cascadas la veo la veo bien la veo correcta o sea y las fotos de los pajaritos a mí me gustan pero claro lo que le pasa a alguien que no entiende mucho que a mí me gustan pero no tengo ni pajo no tengo ni idea con lo cual vía mira lagos de coadonga estas fotografías aquí mira aquí sí que te voy a dar un palo venga yo aquí a medias no me quedo o hago el estar el estar trail completo o las horas estarías como puntos aquí tienes posiblemente no no has buscado el estar trail simplemente habrás hecho una larga exposición a lo mejor para levantar sombras y al no hacer un time blending vamos a decir vamos más que tan blending una doble diferente exposición bueno pues pues estas estrellas tienen trazas con lo cual bueno pues yo aquí o las estrellas como puntos o haciendo un start trail perfecto pero nunca así medio corridas a la mitad vale voy a volver para acá pero si veo que trabajas bien las composiciones y te recomendaría un poco a lo mejor el tema del color no se lo tengo el chat por aquí andaba por cierto que antes he dicho algo del time blending se me ha ido un poco la pinza lo que quería comentar time blending realmente es hacer una foto en la hora azul vale por ejemplo y otra luego para la vía láctea de tal forma que tienes tienes mucho muy bien las sombras expuestas por ser hora azul y ya está azulito ya es de noche y ya luego cuando hay más de noche haces la vía láctea vale bueno pues lo mismo que la fotografía panorámica que he dicho antes de hacer el cielo y me ponérselo pues lo mismo o una foto en la cual haces una foto de la ciudad antes de que salgan las luces y cuando ya está oscurillo y cuando ya salen las luces haces la foto para las luces y las mezclas vale eso es el time blending más más que lo que explicaba antes que era la doble exposición de una exposición con las sombras levantadas para el suelo y una exposición más corta para el cielo para la vía láctea por qué más papá yo creo que está todo dicho sí sobre color autopa no está cerrando efectivamente por aquí alguien dice que algo de gopro y si iba por ahí algo 1855 pisa papeles nada nos pisa papeles tanto el de nikon como el de canon que son los dos que probé son objetivos más que correctos y que nos van a dar a ver pasa que somos a cantojitas y somos como somos o sea a medida que subamos vamos a querer más vas a querer algo más luminoso que ahí sí que se quedan más cortos porque son 3.5 o 5.6 creo si no me falla la memoria con lo cual vas a querer algo más y por supuesto son lentes que para dar su máximo rendimiento hay que cerrar más el diafragma el punto dulce no lo tienen tan a diafragmas bajos como por ejemplo el 16 35 g master que tengo que a 2.8 ya rinde muy bien bueno pero son objetivos que por ejemplo conjuntándolos con un angular luminoso para la noche un shanjian 14 misamente perfectamente no veo ningún problema vale saludo y a ver el vídeo voy a ver un par de perfiles más y cortaremos el cortaremos el jesús mendoza pronto las tendré bueno primero tengo que pagarte porque si no te pago no las voy a tener así que en cuanto te pague seguro que la tengo las fotos impresas jesús a ver jorge lazaro punto es no si será eso él el perfil tony santos este tony santos ya le conozco tony santos te conozco si no me equivoco espera que venga por aquí cuando se estaba estaba poniendo la pantalla se me ha olvidado cambiar la escena de la escena aquí no me lo había dicho nadie no habéis dicho nada nadie que está mostrando otra cosa tony santos bueno mira que vamos a dar seguir directamente ya sólo que ha visto que el trabajo del color es me gusta esto me gusta el paisaje del que me gusta a mí de que yo trabajo fijaros como las líneas que viene aquí como todas las líneas para el fondo el color perfecto sin ningún reventón muy bien me gusta a mí este tipo de fotografía es la que a mí me gusta es la que yo trabajo directamente punto de fuga muy bien fijaros todo fijaros las composiciones una roca que te lleva para acá y unas nubes que te llevan para allá todo apuntándote toda la diagonal como te la marca con fuerza con el color aquí en esta por ejemplo te pasa un poco siquiera pasa un poco como a mí que la seda no llega a ser perfecta o sea no llega a ser seda seda o sea te has quedado en el punto medio me pasa muchas veces a mí vale por no estar más tiempo pero de estas si haces un poco más de seda mejor pero muy bien las composiciones están muy trabajadas esta esta sí que la de un poquito el degradado aquí no si habéis utilizado supongo que sí un degradado porque fíjate a lo mejor me estoy colando pero para esa impresión que se utiliza un degradado aquí y aquí está muy claro y aquí tienes una zona de transición muy brusca a la oscuridad es algo por lo cual yo no utilizo degradados ya lo he dicho porque hay que disimularlo bien yo no sé hacerlo prefiero hacer un blending luego recupero un poco las luces altas y fueran más uno me dirá entonces a lo mejor no puedes mandarlas algún concurso me da igual no soy un obsesionado de los concursos y no participo en muchos y yo prefiero trabajar así muy chulo me encantan los primeros planos muy bonita una foto muy chula has salvado bien las sombras fíjate como las sombras tienen información que en muchos casos aquí si no eso estaría negro es este caso por ejemplo bueno pues eso con un filtro regalado pues eso a lo mejor lo utiliza pero luego es levantar las sombras vale lo veo bien el único consejo te iba a dar por ejemplo sería eso que noto en algunas esa transición aquí que yo digo que mejor sea un filtro de grado vale veo transición aquí de la luz a las sombras veo transición vale eso a lo mejor lo corregiría o intentaría no sé si es que bajas el filtro luego en digital o es un filtro de grado que supongo que será eso en esta por ejemplo está perfecta fíjate como aquí no hay ningún ennegrecimiento bueno tienes una sanestar fantástica maravillosa una luz fantástica la veo de 10 la fotografía está de 10 ajustada a las esquinas de esto te va para cambiar a la diagonal está de aquí y esto pero no tienes no tienes ese problema del degradado vale me gusta mucho vale así que nada este perfil cambiamos aquí está esto lo que yo veo en directo vale 142 estáis todavía aquí madre de dios a ver alguno más había por aquí el perfil es jorge jorge lazaro punto es venga pues te voy a coger a ti venga vamos a cargar alguno más voy a mirar uno dos más y se acabó que que si no luego a mí me da igual pero luego va a decir alguien este loco sea para que se ha cascado un directo de dos horas y media jorge aquí calle así venga este foto muy chulas muy chulas muy chulas muy chulas muy chulas muy chulas también muchas también estamos así venga va va venga vale venga va muy chula muy bien salvada las sombras esta tienes aquí un poquito no está reventado pero el solo a lo mejor hubiera esperado que bajar un poquito más todavía porque es un poco más de reventón ahí pero está bien el primer plano buscado aposta sin de sin ser una larga seda total porque aquí está perfecto para que haya movimiento en el agua para que se note las texturas muy chula aquí la ermita que la conozco santa maría de tiernes que estado hace poco de hecho estuve barciense también me suena pues tiene fotos muy chulas está por ejemplo color está raro pero sé que es un sitio muy complicado las barrancas de burujón yo tengo aquí dos fotos y ninguna me gusta tienen tiempo pero no me gusta ninguna porque precisamente es un sitio muy complicado por la extrema contaminación lumínica que hay y las fotos cuesta sacarlas vale pero tienes fotos muy chulas me gusta mira muy bien aquí el castillito con su luz muy bien la vía lo mejor lo hubiese puesto un poco menos azulada la tienes un poco un poco tipo tipo lila un poco violácea y la corregiría un poquito vale estas por ejemplo ves aquí venga un poco palo aquí levantaría más sombras vale si cierto es que así marca mucho las estelas y la catedral pero a mí zonas tan negras no me molan prefiero que esté menos en pasta perfecta las luces muy curioso estas líneas por cierto de las nubes reflejadas me gusta tienes un buen mira este las ayeros me gusta tienes un buen perfil también hay que seguir trabajando pero buen perfil el miedo no lo mires bianca el tuyo esto yo lo conozco ya bianca y tienes fotos muy chulas y nocturnas que están haciendo muy buenas así que tienes fotos muy chulas aquí te dan las uvas pues si no ya me voy a poner un tope que es el tope de las dos horas y hay corto están privado pues están privado no puedo verlo federico aparte nunca sigo perfiles privados porque como no puedo ver cuál es su contenido pues difícilmente puedo seguir un perfil cuyo contenido no puedo verlo había uno más por aquí tras no tras no creo que estaba aquí no le mira no yo creo dije que vamos a mirar un perfil así que pues al menos mirar tres o cuatro y que nadie me diga que no que le mentido vale bueno pues otro perfil que me gusta os voy a dar a seguir me vais a acostar hoy que suba mucho mi nivel de seguidores pues me gusta la verdad buenas composiciones islandia bueno que islandia es una maravilla estoy viendo a ver viendo a ver algunas y alguna que te pueda pegar algún poco de palo así algo que me cante me gustan mucho lo único mira está por ejemplo yo te diría yo tengo una como ésta de bruerfos y a mí no me gustan las cascadas tan esta casera tan sedosa esta cascada con una velocidad de exposición más corta de un segundo o así tendrías muy bien el marcada las texturas yo aquí buscaría velocidades de velocidades de exposición más cortas vale para ver si tiene capturas el movimiento del agua y según cae con fuerza más que esa seda que aquí se queda una mancha blanca y no pierde mucho de la fuerza que puede tener y luego algunas fotografías hay también muchas son de momentos grises lo que es islandia vale aquí un poco quemado pero bueno trabajar un poco más algún tema de color tratar de forzarlo aquí las son cielos son momentos grises están muy bien trabajados pero pero eso buscar un poquito más el color de algunas pero bueno las fotografías me gustan estoy buscando aquí algo a ver si te puedo pegar algún palo más y sería en principio trabajar un poco más el tema del color mira por ejemplo esta fotografía lo mismo que le comentaba antes el compañero a lo mejor un poco más de blending para las farolas y el cielo trataría hacerle un poquito levantarlo para arriba y que esté un poco azulado vale muy bien buscada la composición arriba un poco ajustada aunque eso no sé si será por instagram es posible porque no te haya dejado más sino un poco ajustada y el cielo los cielos trato de que tengan un poquito de azul mira fijaros en una cosa os voy a cargar esta galería de jesús vale que lo va a explicar muy bien si no lo visteis el otro día en el vídeo que hice petra en jordania fijaros lo que os comentaba mirad veis como esto está de noche es objetivamente noche pero fijaros como el cielo tiene azul si esto negro no funciona igual ya aparte de que estamos buscando lo que hablamos en el tema de la composición esa dualidad de colores rojo azul estamos buscando eso ese juego de colores frío cálido vale que funciona bien este cielo ya me aporta ya me llame ya me da algo vale aquí el tener cielos negros no ayuda a las fotografías opciones 2 levantas más las sombras y buscas el blending o la haces en hora azul vale lo mismo que en esta con una horita azul mucho mejor y un poquito menos de plantas de aquí también por lo demás me gusta está la nota del color un poco raro muy muy todo un poco un poco más de dominante pasada roja de magenta pero bien lo veo bien venga voy a mirar un perfil más y nos vamos todos bueno yo ya hace nada pero bueno jorge lazaro ya lo he visto este de aquí carlos venga seleccionado tú ya haremos otro directo más sólo de esto vale os lo prometo que vamos a hacer muchos más si os han gustado mira este tipo de fotos me gusta mucho y nunca hago fotos de familia me encantan estas fotos así con las velitas y demás y las luces y los niños voy a mirar por aquí pues tienes fotos también mira lo mismo te digo que al compañero de antes lo mismo esta foto me pide menos exposición en principio un poquito menos a mí personalmente esto es un gusto la foto está correcta no está quemada está bien compuesta y no tiene luces reventadas pero a mí me pide más texturas más texturas está a lo mejor levantar un poco más las sombras a procesar un poco más las guías lácteas vale eso podría venirte bien aquí eso por ejemplo me sobra muchísimo cielo no tiene el cielo ningún interés está yo le metería un recorte la foto me gusta pero le metería un recorte 16 novenos aquí o 21 1920 x 1080 para dejarla más panorámica de foto de modelos no tengo ni para joder la idea porque eso no hago lo cual no opino hambre desde luego en esta la luz es muy dura lo cual es mal momento para hacer fotos y eso a procesar las vías lácteas eso algún tutorial haré de procesar de momento tienes el de processing raw que ya subió un tutorial completo de la vía láctea que te va a venir muy bien así que esta foto me gusta mira porque tienes una noche completa pero tiene sombras esta foto está muy chula vale la foto está muy chula así que nada bueno pues no sé dónde estaba ya voy a cambiar aquí está la escena y me vengo para el chat bueno puede haber alguna pregunta si os puedo responder más rápida a siercho a 0 a sier núñez a ti de así a ti te conozco a ti a ti ya te conozco voy a mirar sea una más pregunta más que pueda ver y y eso y a ver que pueda alguna va a responder así a ti deja para otro momento que tú tienes buenas fotos que ya te conozco tony nada me alegro que te han gustado las críticas yo suelo ser bastante 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 sincero o sea no hay por qué decir todo me gusta ni todo que me gusta hay que decir las cosas dar un poquito de cal y la arena vale al valor yo me voy a quedar con vuestros perfiles vale lo voy a hacer ahora copiar el chat porque no sé si se guarda automáticamente pero lo voy a guardar antes de cerrarlo y voy a quedar con todo el chat porque voy a ir seleccionando perfiles para un futuro vídeo vale no nos preocupéis que lo voy a hacer blending fernando significa que haces una mezcla de exposiciones vale vamos a decir luces sombras el hdr toda la vida vamos lo que se llama el hdr pero haciéndolo bien no el hdr este agresivo de toda la vida tipo lo que se hacía con fotomatix que fotomatix se podía hacer revelados buenos vale pero generalmente la gente hacía unos revelados allá súper agresivos con el con el blending vale nombre michael michael larrea que estuvo con nosotros en las niebles un saludo un saludo michael vale pues nada creo que en principio más o menos lo tengo todo me queda algún perfil por ahí de repasar pero por lo demás estaba todo contestado estoy seco la verdad estoy seco bueno pues nada pues yo creo que aquí es un buen momento ya para en esto el hombre que tal amigo que tal que tal néstor pues si tú me viste en el taller dando cera y que me gustan los talleres míos de procesado que ahora mismo me pregunta pregunta mucha gente no tengo todavía ninguno previsto para 2019 de hecho todavía no sé si voy a hacer es posible que a lo mejor haga 12 pero todavía no lo tengo todavía decidió ni cuándo ni dónde vale así que eso bueno que muchas gracias a todos por haber estado hoy en el en el primer directo ya ha visto ahora sí cómo funciona ya ya he podido comprobar un poquito ha sido un poquito lanzarme a la piscina he podido comprobar bueno pues cómo funciona todo y ya creo que más o menos sé cómo hacer las cosas así que os aseguro que vais a ver muchos directos más de estos de que nos los avisaré con más tiempo iré cambiando días alguna vez a lo mejor algún día algún día de diario a las 10 de la noche para para conectarnos una hora a charlar un rato algún fin de semana un viernes o un sábado vale iré cambiándolos así que nada cualquier sugerencia me la podéis poner recordar que tenéis la pestaña esa de comunidad que podéis poner mensajes podéis escribir un correo electrónico y os responderé los privados de las redes sociales facebook no lo miro casi nada vale me escribís muchos ahí no contesto porque facebook se me saltan muchos instalarán los miro más pero a veces no puedo responder todo porque materialmente a veces me es imposible pero intento responderlo todo vale el correo electrónico es lo que más fácilmente respondo porque se queda ahí y lo veo con más asiduidad vale así que nada muchas gracias de nuevo a todos por estar acordaros si os ha gustado el directo cuando esté subido compartidlo suscribiros el que no lo haya hecho abajo recordad tenéis todos todos los enlaces de mi equipo podéis comprar eso o lo que queráis en navidad con ellos enlaces yo os lo agradeceré mucho y nada eso que nos vemos muy pronto posiblemente ya ahora hasta dentro de hasta la vuelta navidad no sé si haré nada porque nos seguiremos todos también los días de vacaciones y no voy a tener portátil así que así que eso cuando pueda ya subir el siguiente vídeo no sé si me dará tiempo a grabar algo en estos días o haré algún directo de algún lado que pueda vale así que nada muchas gracias y voy a cortar ya la transmisión hasta la próxima